Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos a esta Volvito del día de hoy, después de una muy interesante plática que tuvimos ayer con Denis Céspedes, el internacional dominicano. Lo prometido es deuda y hoy nos acompaña aquí la internacional mundialista, multicampeona nacional, ganó todo, ganó todo en sala, en playa, en universidad, centroamericanos, panamericanos, una gran estrella del voleibol mexicano, Marta Revuelta, parte de una familia deportista, yo jugué con sus dos tíos en la prepa, con Carlos y con Luis, que les mando un saludo, sus papás también, selección nacional, gran historia con los Pumas, los dos, su hermano también voleibolista. Y bueno, pues es un gusto tener el día de hoy aquí a, ni más ni menos que a Martita Revuelta. Te mandamos un saludo, Martita, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí contigo, gracias por la invitación y nada, pues aprovechando el tiempo que estamos en casa, ¿no? Así es. También reconocer a Martita, pues la disposición que tuvo desde el minuto uno que yo le platiqué esta idea. Y como saben, la idea es compartir el conocimiento entre la gente del voleibol y conocernos un poco más en diferentes aspectos. Y pues sin duda Martita tiene mucho que compartirnos al respecto. Yo me acuerdo que yo le había ya empezado a jugar cuando tenía ya como nueve, diez años y de ahí a desarrollar toda una carrera bien interesante, bien nacional e internacional, que es gran parte de lo que vamos a hablar hoy, que nos platique sus inicios, que nos platique de su paso, sus inicios que fueron en sala, el paso por el distrito, por el INSS, por el TEC. Y bueno, toda esa transición bien interesante que haces hacia la playa. Les decía, Martita, mundialista en playa, en sala, etcétera. Pero bueno, Martita, muchas gracias por estar aquí nuevamente y el micrófono es completamente tuyo. Pues nada, aquí, este, saludándolos, espero que bastante gente nos pueda acompañar aquí. Y, este, pues no sé, que quieran saber, o qué, ¿cómo empiezo? Nada, ahorita nos van a empezar ya a escribir algunos comentarios, dice Chavacano Volley, un abrazo y felicitaciones, eres una gran persona. Se conectó ya, se entró ya justo Arias Rubio, ya se conectó, también alguien, alguien histórico en el INSS. Pero nada, Martita, a lo mejor, este, nos gustaría escuchar, bueno, aquí dice Luis Saldaña, abrazos y besos de Cancún. Es mi primo, el duro. Y nada, a lo mejor. Saludos hasta Cancún. Que nos empieces a contar, pues, estos inicios, ¿no? Este, corrígeme, fue a partir de los más o menos nueve, diez años que empezaste a jugar, y pues, como gran parte de, de la gente que es el voleibol, pues, una influencia fuerte de parte de tus papás, de Juan Revuelta y Marta Jiménez. ¿Cómo fueron estos inicios, Martita? Sí, pues, fíjate que desde pequeña, desde que tengo memoria, pues, me la pasaba con el balón, pegándole a las pares de la casa, este, en los gimnasios con mis papás, porque pues ellos, los dos, se estudian en la selección nacional. Entonces, cuando yo nací, pues, todavía ellos jugaban, todavía durante mucho tiempo. Eh, mi mamá, cuando yo tenía tres años, se fue a jugar a España, una temporada. Mi papá todavía jugó el tour de Acapulco, de boli de playa. Me acuerdo que fui, creo que tenía como diez años o once, no me acuerdo. Entonces, y siempre fui muy inquieta, hacía todos los deportes. Mi mamá también me metía a todo, ¿no? O sea, ballet, quería que fuera cantante, artista, ya sabes, como todas las mamás. Pero, eh, siempre el boli, o sea, aunque jugué fútbol en la escuela, bares, fui a natación, este, taekwondo, muchas cosas, siempre el boli estuvo ahí conmigo. Al principio, como que empecé a entrenar, ya que en el equipo de, de Lidia, iba a transeccional. Sí. Tenía ocho años. Ahí, de mis compañías en la selección, pues, estaba Mariana, Mariana López. Con ella empecé a jugar, me acuerdo que tenía nuestro, nuestro uniforme de blanca nieve, pero estaba, estaba muy lejos. Yo vivía en Ecatepec y, pues, ir hasta el plan seccional a entrenar, o sea, no, súper, súper lejos. Y hasta que le dije mamá, no, ya no quiero. Yo tenía ocho años. Le dije, no, ya no quiero ir. Ya, sácame, por favor. Y ya en eso, a los diez años, como que me entró otra vez la, la curiosidad de ya que, pues, las niñas viajaban, jugaban en equipo y, y ya me llevó con Jorge Juárez al G3. Pero para esto yo era más chica. Él entrenaba a infantiles y yo era mini, ¿no? Pero estaba grandota y parecía que, que si era de la edad. Entonces, cuando ya vienen la, las eliminatorias para los nacionales, se dan cuenta que yo soy más chica. Él no tenía equipo de esa, de esa, de esa categoría. Entonces, me mandan con el muerto, con el profesor Arturo. El muerto siempre ha hecho un gran trabajo en el distrito, sacando muchas generaciones de, de niñas, ¿no? Sí, la verdad es que yo llegué a ese equipo, eh, ahí en Oceanía y, pues, todas estaban chaparritas, la verdad, súper chaparritas. Bueno, de eso me acuerdo, ¿no? Y, pero tenían un control perfecto del balón y se aventaban y remataban y sacaban por arriba. Y, pues, yo hacía todo eso, pero la verdad, siempre tuve fuerza bruta. Y me hicieron la cancha más chiquita y jugaba cuatro contra cuatro. Entonces, yo era muy mala porque volaba todas, la cava para afuera, o sea, no. Y, pues, todas ellas controlaban, ¿no? Tenían su jueguito ahí. Entonces, el profesor Arturo me llevó a, a mi primer, eh, nacional de boli, que todavía no era. ¿De qué año estamos hablando, Martita? Más o menos en mini boli, seguramente. En el noventa y seis. En el noventa y seis yo tenía diez años. Y fue en San Luis y quedamos en segundo. Ganamos una semifinal muy apretada contra Tamaulipas, contra una jugadora que, bueno, se llama Jocelyn, que después ella, eh, se vio y yo me acusaba a la altota, ¿no? De Tamaulipas y me dejaba jugar porque, pues, era, parecía caballo desbocado yo, ¿no? Entonces, eh, pero no había quien para dar a esa niña tan alta, ¿no? Entonces, ya me metió y, pues, bloqueé y rematé y, pues, ganamos, ¿no? Porque nos hicimos a tres. Y pasamos a la final, pero nos tocó contra el INSS. Un equipo que igual llevaba jugando mucho tiempo, con niñas muy buenas. Estaba Diana, Tere, eh, todas, ¿no? Con mi equipo estaba Arleth, eh, me acuerdo. Y, bueno, otras, ¿no? Karen, Pani, unas que fueron mis amigas ahí del primer torneo. Y perdimos la final contra el INSS. De ahí, eh, el siguiente año fue Olimpiada Nacional y fue ya en, en Mérida. Este, ya seis contra seis, cancha grande, ya Olimpiada, porque era mucha la diferencia, ¿no? Olimpiada Nacional y Nacional. Ya era con más deporte, este, femenil y varonil, con otros, este, con otras categorías. Estaba, estaba muy padre. Y quedamos, creo, no me acuerdo, pues, quedamos en cuarto o quinto. Pero en eso, siempre le preguntaban a mi papá que por qué yo no jugaba en el INSS, porque mi papá jugaba y era coach del INSS. Sí. Y además en ese entonces si jugabas en el DF, pues tú tenías que pagar tu, todo, ¿no? O sea, tu transporte, hotel. Y en el INSS, ¿no? El INSS pagaba todo. Entonces, este, pues ya, yo me la pasaba entrenando en la cancha de playa y en la clínica 23 y jugaba por el DF, ¿no? Entonces, ya decido irme al INSS con Alfredo Ramírez, que también es un excelente entrenador. pero siempre estuve entrenando con mi papá o en la Fuerza Araboza o en la playa. Pero ya con Alfredo, pues ya me integré al equipo de, entonces, Diana, de Pérez, de, bueno, ya estaba Rosita, no me acuerdo de, no me acuerdo de, no me acuerdo de, se llamaba Leslie, no, bueno, muchas, ¿no? Y la siguiente Olimpíada Nacional creo que ganamos, pero para esto también ahí hubo como chanchullo porque yo me pasé al INSS y después a Tere, a Tere, Diana y a otra, no me acuerdo de quién, este, entran a la UVM y las obligan a jugar por distrito y yo así, no, entonces nos separamos otra vez, pues ya, ni modo. Y me acuerdo mucho de una Olimpiada que fue en Mérida también, que llevamos un equipo altos, pero no había mucho equipo, ¿no? Y pasamos a la final y quedamos en segundo, perdimos la final contra las del distrito, pero le ganamos la semifinal a las de Baja California que también eran una, una potencia en las Olimpiadas Nacionales, ¿no? A Mariela le ganamos, a Mariela y ya me acuerdo mucho de ese segundo lugar que me supo como a primero y ya cuando jugué mi primera Olimpiada Nacional en playa fue en Colima y en Manzanilla y ahí gané en sala y en playa ahí playa todavía se jugaba con tres, era Rosita, Arlet, Ingrid y yo y era te rotabas y ya sabes con las licras tan sexys de Lins, verdes y amarillas, brillosas, pero ganamos ahí, ganamos y ganamos también sala, esa vez el Juan también el Juan el Juan Virgen ganó igual sala y playa y también los antiveros ganaron en cada quien en su categoría, ahí fue cuando como que aparecieron los antiveros en el mapa y y hay también mucho que hay que mencionas que año más o menos ay no me acuerdo no sé si yo me acuerdo este yo fui de árbitro a la Olimpíada Juvenida en Guadalajara que la final fue en el Jolly Ramírez y yo pité ese juego me acuerdo por eso estabas tú y Diana creo que fue con los Tamaulipas creo pero este era joven y menor o infantil mayor ah sí en la de Jalisco en el 2000 sí pero ahí entonces ya a partir de ese momento empezaste a jugar las dos sala y playa y bueno a dominar en ambas sí sí siempre jugué en playa creo que una vez perdí contra Salinha Salinha y Aleconcha la final yo jugué con con Arlet y esa era de dos perdimos la final ahí contra ellas y creo que fue en Jalisco creo que fue esa que ganamos la de sala y perdimos la de playa yo creo que sí sí creo que sí después hubo otra en Tamaulipas que no me acuerdo si quedamos en segundo o en primero creo que en Tamaulipas quedamos en segundo la verdad es que no me acuerdo pero pero sí o sea siempre eran en los mejores lugares y también hubo un momento en el que pues ya tenía como muchos compromisos o sea entré al TEC y tenía juvenil B juvenil C y a veces llegaba hasta hasta la semifinal o una vez me acuerdo que jugué creo que en la mañana en no sé en Monterrey con el TEC y de ahí volé y jugué la final de primera en México en el Juan de la Barrera con el INSS y ya ganamos las dos pero sí en ese momento jugaba todos los torneos todos los juegos a la playa y me cansaba no me valía nada eso lo quería preguntar o sea qué tan estresante fue para ti a nivel emocional y a nivel físico ese este este impacto si lo sentiste o por la edad no lo sentías la verdad es que yo no quería subir a todos los trenes o sea yo me decía en este torneo sí sala o playa sí no me importa no no queda en en torneo tenía el apoyo de la escuela y además le echaba ganas a la escuela para tener una semana más de falta no irme a o sea no reprobar para tener todo mi verano libre porque sabía que que en esas fechas eran la selección nacional y los mundiales juveniles de boli de playa y este y entonces iba todo nada pero a la larga yo sí pienso que eso fue lo que me afectó en mi rodilla sí llegaremos al momento que nos cuentes lo de tu tu cirugía de rodilla nada más voy a rezar un poco entonces tú ya estás con el IN varios años estás dominando junto con el equipo en olimpiadas en el olimpiadas juveniles a la prima después se llamó olimpiada nacional y de ahí este cómo es que entras al TEC de Monterrey Campus Ciudad de México donde ahí jugaste bueno desde juvenil como bien decías hasta hasta primera este etcétera cómo fue este cambio a los 13 13 años es como mi primera selección nacional donde fue como una preselección en la CONADE donde nada más nos juntaron entrenamos juntas bueno hombres y mujeres y el siguiente año que fue cuando yo tenía 14 ya me bueno me empezaron a ofrecer becas en la UBM en el TEC estado en en diferentes escuelas para la prepa pero yo desde que pasé así al lado del TEC ciudad yo volví y dije ay esos edificios me gustan yo voy a yo voy a estudiar ahí y mi papá me acordó que me iba así como que dijimos hija para esto mi papá trabajaba en la UNAM y en la UBM lo más verde así es me acuerdo bien y a veces y yo a veces iba allá pero no pero a mí no me gustaba no sé no me gustaba no sé y yo tampoco quería estudiar en el TEC estado igual no sé por qué no me gustaba y casualmente tengo la la suerte que mi papá entra al TEC a trabajar un año antes de que yo saliera de la secundaria entonces le dice a su jefa que hoy es ciudadano ex no supe el en el tema a nivel estudiante entonces le dice a su jefa que que quiere ver si hay una beca para para su hija pero ella jugaba era el tajayashi era una baquetbolista entonces uno no sabía y sí que se venga a probar pero no creas que porque si sale vamos a dar de entonces en ese entonces que sale el TEC ciudad tú ya estabas seleccion mayores a los 14 años no no fue a los la mayor hasta los 15 o sea un año después en los centroamericanos del 2002 yo entré al TEC en el 2001 ok a la prepa y y pues ya me voy a probar y pues el equipo era bueno pero pues no no había ni una de selección nacional no me acuerdo mucho de mi SART mi SART yo la conocía porque entrenaba con Jorge y pues ya o sea me fue a ver me ofreció el 90 y pues pasé el examen y pues ya estaba feliz ¿no? feliz ahí en el TEC y y pues a mí siempre mis papás me fíjate que me llamaron a la selección pero cuando estaban en Monterrey pero creo que ni me dijeron ni nada para que yo no dejara de estudiar y y pues así siempre fue primero como la escuela claro y y gracias a las becas se me dio la escuela y el boli ok y ¿cómo te fue en Juvenil y Juvenil en Conadey? me imagino que también era un equipo dominante ¿no? sí bueno entré también entró esta Jocelyn la que la que te digo que venía de Tamaulipas más alta que yo muy buena y entramos las dos este después entró Rosita un año después entró Ingrid creo que Ingrid estuvo como un año siempre intenté que Diana se fuera al TEC y nunca nunca se pudo la verdad que era que era tu pareja inseparable en el IMS ¿no? sí era mi pareja de los mundiales juveniles y pues siempre intentamos porque pues había opciones de patrocinio de hecho a nuestro último mundial juvenil que la que la federación no nos apoyó el TEC a mí me pagó mi vuelo a Polonia y a ella se lo pagó la UVM y pues logramos ir ¿no? pero este bueno en juvenil TEC juvenil desde que entré pues jugué mayor el TEC ciudad estaba en segunda fuerza me acuerdo y entramos Yoselin y yo y ganamos en Chihuahua y pasamos a primera fuerza el juvenil ahí había un problema porque nos tocaba contra Diana y Tere y Prilla y Caro y tenían un muy buen equipo ahí en el AVM centro y entonces nos tocaba desde los regionales o desde la eliminatoria de de ahí de la zona de los estatales estatales en Conde ¿no? Sí o sea nos ganaban porque la verdad mi equipo pues no eran éramos dos décadas y y ellas eran como cinco o seis décadas no sé pero las chavitas que jugaban en nuestro equipo este Claudia Garduño pues todas la verdad es que le echaban muchas ganas y yo recuerdo este equipo con mucho cariño porque fue un equipo que se hizo en la escuela con los entrenamientos y con pues de ganas ¿no? y el juvenil B y el C lo ganamos hasta mi segundo año me acuerdo que antes de ir a la selección con con la selección mayor en el 2002 a Salvador fue la final fue el torneo de juvenil C y ese o sea la 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 y nos toca la la final contra ella y ganamos no sé cómo lo hicimos pero ganamos pero yo me lastimé en el cuarto set horrible el tobillo, pero pues me amarré el tenis y seguí jugando no podía ni caminar Rosita se lastimó el dedo, gordo no teníamos acomodadora porque nuestra segunda acomodadora, mi papá la había puesto de líbero el tercer set lo habíamos perdido 25 o 10 no es broma y mi papá nos dijo así ya fírdanlo, no se preocupen les doy chance y ya en el cuarto set ya salimos a ganar la verdad es que ese juego lo jugó muy bien Jocelyn, lo jugó muy bien Claudia que era la capitana que también la expulsaron una pelirroja, no sé si te acuerdas de ella ¿Cómo se llama? Claudia Garduño más o menos, sí bueno todo un show pero ganó y ese fue pues de los zonas que más recuerdo fue en Querétaro entonces me lastimo y pues fue la primera vez que me llamaban a la selección mayor o a los centroamericanos en El Salvador pues jugaba Claudia la Chan, Miguel Daniela o sea había o sea todavía había muchas de antes entonces me llaman y llego así con mi pie morado se me puso horrible pero yo así me lo pepie y como si nada yo no podía saltar claro ahí todavía estaba Sergio Hernández y el George Jorge Zahir iba de auxiliar y ya fui la verdad es que entrené como por semana diez días no sé y no podía ni saltar pero fui y para mí los entrenamientos de las mañanas eran tengo que demostrar todo ¿no? y aguantarme del dolor pero en las tardes nada más a veces salía a jugar así sacaba y recibía la verdad estaba muy mal de mis pies pero estuvo muy bonito porque aprendí mucho de ese equipo le ganamos la medalla de bronce a Puerto Rico en un juego creo que de cinco set o cuatro y estuvo muy padre mi primera experiencia como como la pequeña que tenía quince años en pues ahí me acuerdo que me tomé foto con Ana Guevara y así de que ay por favor así era mi vecina en en las villas ¿no? este fue fue mis primeras experiencias bueno la primera con la selección mayor y ya de ahí pues ya este hubo un proolímpico en Dominicana donde ya fui titular y ya de ahí bueno fui titular en la mayor oye Martita la juvenil si te parece bien este súper interesante vamos a a leer algunos comentarios que nos mandan muchas jugadoras de la prepa Ibero este hace muchas preguntas están muy atentas a lo que nos vas a decir ahorita las comentamos dice Natal para tu tía Ofelia Morán ya se conectó saludos de Ofe hola tía Ofe se conectó Humberto Sea dice excelente jugador y también muy bella simpática y amable saludos Joel Rivera desde Sinturba nos manda saludos a ti y a mí este de Valereras Chema perdón si Chema González de Sinaloa también hermano de Chava saludos Chema hola Chema Wendy Guizar desde allá de Obregón desea mucho éxito siempre desde Sonora muchas gracias Denis Césped Wendy Wendy que ya es entrenadora ya ya es entrenadora claro por supuesto era era Wendy Polet era la pareja de playa que se hacía correr mucho este se conectó también Denis Céspedes que lo vimos ayer por aquí al Internacional Dominicano Miguel Ángel Ramírez el cinco veces olímpico abrazo Alejandro y también un abrazo a mi estimada Martita que sigan los triunfos que seguramente te encontraste a Miguel en muchos eventos de playa ¿no? claro claro sí en los Norsecas era siempre el el árbitro que se organizaba y todo saludos Martica recuerda el poder de las bandas eso es la migri la migri éramos las dos bandas te voy a decir nuestro lema era o la o la metes o la abuela o la dejas en la red o te bloquean pero tú acabas el punto ese era nuestro lema Gabriel Zapatero excelente jugadora y persona abrazo a ella y su familia muchas gracias igualmente Zapatero este bueno Víctor Alegría de Puebla también se conecta man saludos Jesús Jacinto Flores el flaco oye y entonces bueno termina los centroamericanos 2002 a tus 15 años y que como como se te va abriendo el panorama después de eso bueno en ese bueno antes de este torneo pues ya había ido a Norsecas juveniles en sala igual y en el 2001 creo o 2002 no 2001 fue mi primer este mundial juvenil de boli de playa que fue en Grecia y fue la primera vez que yo viajé a Europa y pues estaba súper emocionada jugué con Falinha Falinha bueno Alejandra Acosta la Falinha que le mando un saludo y a y a sus dos bebés uno uno al cielo y uno aquí y este bueno fuimos a a Grecia y llevamos mi entrenador íbamos con el famosísimo Polvalera de ya se conectó nos manda saludos saludos al Polva iba de nuestro delegado y pues así entrenamos en la Conave ahí cuando todavía estaba la la cancha ahí súper pesada y nos fue nos fue bien pero creo que pues la pareja que nos enfrentamos ya tenían un sordismo traían entrenador y perdimos contra Grecia el primer juego contra Arbanisi que bueno ahorita ya es dos veces olímpica este perdimos contra las Spiger son unas austriacas que también las dos ya son olímpicas muy buenas y después nos tocó contra otro equipo de Grecia una gemela en el estadio principal no tenemos que ganar este juego si lo ganamos pasamos que no sé qué ya sabes en el estadio contra Grecia y ahí conocí a Luis Luis es el pelón que estuvo de locutor en Chetumal no sé si lo ubicas que habla como 18 idiomas bueno él y y pues estuvo padrísimo el juego lo ganamos pero ganamos creo que en 12 pero no nos alcanzó para pasar a la siguiente ronda entonces fue una muy bonita experiencia porque nos fuimos victoriosas en el estadio contra Grecia pero no pasamos ¿no? por un punto o dos puntos no me acuerdo pero estuvo muy padre y pues nos motivó mucho a a pues a seguir a seguir jugando y el próximo el siguiente año ya se hizo más en forma la la concentración se hizo este una una preselección éramos cuatro personas creo era Salinas Diana no me acuerdo si otra y yo o nada más sean nosotras tres no me acuerdo bien la verdad y entrenamos con Mirna Serrano Mirna nos traía de arriba para abajo de acuerdo mucho que nos dormíamos vestidas en la conade para irnos a correr al al bosque de Tlalpan para esto yo siempre he sido mala para correr estoy muy fuerte y lo que tú quieras pero la resistencia me ha costado mucho trabajo entonces yo sufría en la subida esa de de bosque de Tlalpan pero bueno se hace la preselección y ya en este momento pues queda Diana queda Diana y quedo yo y vamos a bueno estaba en ese momento jugaba Lombardo con Eric Rojo no sé si te acuerdas de Eric sí 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 y bueno fuimos con ellos al mundial sub 21 que fue es que el de sub 21 fue en Polonia igual o sea tenemos sana de ganarle a a Holanda y ellos quedan en quinto pero para a nosotros nos sirvió mucho ir porque todavía podíamos jugar ese mismo año el mundial de nuestra categoría que es el sub 19 entonces vamos a a Tailandia ya va el el Juan el gato el Juan Virgen con el Mocondoco que era una muy buena pareja también entonces fuimos a Tailandia y ahí pues sí o sea le ganamos a Latvia le ganamos creo que perdimos contra Tailandia en la primera ronda y después nos toca Austria el pase a octavo y le ganamos a a una de las que había jugado con nosotros contra mí en de las Zweig contra en Grecia y ahora les ganamos Diana y yo y pasamos a los cuartos de final y nos tocan las rustas las dos barris super altas y así que no habían perdido ni un set contra las mexicanitas entonces siempre Diana y yo somos quilangas entonces ¿cómo juega un boli de playa? pues entrenamos en canchas de playa donde donde hay este casi siempre nos llovía y había mucho aire y en Tailandia pues estaba el calor y así entonces ese juego empieza a llover y empieza a ser un aire así cañón y Diana y yo no este es nuestro nuestro clima y pues ganamos jugando bajito con cochinadas y ya Diana casi me cochina empezamos a a ganar no yo creo que ni supieron ni cómo les ganamos porque fue en dos y de ahí pues este igual así la prensa y y algo pasaban a las finales y bla 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 y el Juan y y Mocondoco no me acuerdo a quién le ganaron creo que le ganaron a Alemania el pase a cuartos de final pero también un juego así padrísimo ¿no? padrísimo ya perdimos la semifinal en tres contra Carolina Salgado y Bárbara creo en tres quince doce y ya perdimos contra Alemania en tres igual y ese ese año ese año lo ganó Ludwig Laura Alemania Laura Ludwig que es la última campeona olímpica en Río sí ese equipo ya se deshizo ¿no? a ver ahora para el siguiente ciclo pues acaban de ganar la Ludwig con su nueva pareja que no más como se llama ganaron las finales en Roma y parece ser que se iban a alcanzar la clasificación porque no la estaba yendo muy bien pero yo creo que se iban a alcanzar clasificar ellas porque aparte la labor se lastimó y se se operó el hombro pero bueno ya con ese este tiempo de cuarentena yo creo que va a regresar para las próximas competencias que ahorita que ahorita hablamos del tema de la clasificación olímpica ¿eh? este es lo que tenemos pendiente vamos a ir con un par de comentarios Marta dice dice ahí da Leticia Castillo es muy agradable y un gusto compartir el gym con ella motiva a trabajar fuerte es una señora hola Aida que siempre está ahí en el gym ¿en Mazatlán? andanos porras sí en Mazatlán en el Super Master Gym dice también Aida Aida dice Marta es muy positiva no es arrogante ni presuntuosa es muy sencilla esas cualidades no se encuentran o muy poquitas personas las tienen gracias Aida muchas flores Aida Néstorín Gájer tita hermosa saludos saludos Ade Gallardo muy linda Martica Manuel y Adela desde Ciudad de México Roberto Pereira Morán hola Martita te mando saludos Nico desde Cancún sí mi primo bueno mi primo Robert y Nico es mi fan number one de ahí de Cancún Mariana Sousa Mariana Sousa que nos manda saludos a la familia Sousa ay saludos es la familia de mi novio César Trejo saludos a mi novio que está en la sala a su hermana que está en Querétaro y a su familia que está en su casa muy bien y a mi mamá que está aquí arriba escuchando también y a mi hermano que está en su época y a mi papá que está viéndolo también con papá negrito allá en la casa suyano es papá negrito muy bien saludos a todos de la familia Revuelta César Trejo saludos a tita saludos Jordi oye dice Mirosh Gil fue un placer jugar con ella y una pesadilla jugar contra ella la Mirosh es Mirosh la hija de Gil la hija de Uriel sí este igual un gustazo Mirosh tú sabes tú sabes pero es mejor jugar conmigo que contra Mirosh oye salud de Mirna Serrano a Mirna la entrenadora que nos llevó a Tailandia saludote María del Rosario salud de la familia Saldaña Morán felicidades campeona son a mi son es mi tía y saludos a mi primo Luis Rodrigo y el chat y a todos mis sobrinos Miguel Miguel Rosas ya se conectó lo tuvimos aquí la semana pasada saludos a Alex y a Martita que gusto saludos a Miguel a Beba Rodríguez saludos desde Mazatlán Martita saludos a Mazatlán ya espero regresar alguna vez que se acabe pronto pronto va a ser ese regreso oye cuídame en mi casa ¿mandé? nada oye y déjame por acá hay otro saludo dicen que me regreso un poquito dice a Juanita también ¿a quién? a Juanita y a mi mamá te mando un beso eres la mejor hermano oye dice Samantha Molina dice hola soy Samantha de Prepa Ibero y quisiera saber qué es lo que más destacarías de este deporte supongo que la playa yo creo que en cualquier deporte lo que te enseña para tu vida es saber trabajar en equipo saber trabajar bajo estrés el concentrarte el poder trabajar tu cuerpo y tu mente junto y también este el tomar como la mejor decisión en en poco tiempo el confiar en ti y pues la salud y todo pero yo siento que el voleibol a comparación de otros deportes te da mucha coordinación y visión porque tienes que estar siempre viendo el balón y aparte somos el único deporte que bueno que no tenemos el balón en control en nuestras manos son milésimas de segundo en la que tocamos el balón y con eso tenemos que controlarlo y también ponerlo en donde nosotros queremos entonces creo que eso te da mucho tiempo y más que nada pues el confiar en ti tener que que si los pies no se mueven pues te sale mal lo de arriba que es como todo un conjunto yo creo que eso es lo que más me gusta del gol oye y desprendiéndome de esa respuesta que viste hablabas del trabajo en equipo que tan fácil o difícil o como o como se trabaja en equipo cuando estás en playa que es son son dobles a cuando estás en sala que son seis y del otro lado hay otros seis cuál dirías que es o sea cómo haces ese ajuste cuáles cuáles son las diferencias pues hace mucho no fue gozala pero me encantaba porque siento que puede bueno me tocó ser líder en casi todos mis equipos y si tienes que saberle hablar de cierta manera a cada una de las jugadoras no porque tal vez a una si le gritas se baja y si le hablas bonito logras sacar su mayor potencial pero bueno eso es con cada una de de las jugadoras no pero también puedes exigir a todas como un equipo y tratar de motivarlas a todas en conjunto sin tener que sonar personal claro o sea estamos las seis en la cancha y no sé pues decir vamos una grosería o no sé para motivarla pero es muy diferente cuando solamente tienes una una compañera ¿por qué? porque en ese momento pues aunque no quieras que sea personal es personal porque solamente es ella ¿no? pero también ahí tú tienes que es una retroalimentación porque también en el en el boli de playa pues a veces atacan a una y a veces atacan a la otra y a veces una sale en su mejor día y tal vez la otra ¿no? o tal vez las dos están en su mejor día o las dos están perdidas ¿no? pero si el el rol de de líder pues una puede tenerlo más que la otra pero también depende de de la situación ¿no? y ahí tienes que que confiar mucho en tu compañera porque también otra diferencia con el boli de de sala es que no hay entrenador en la cancha en en el boli de sala sales al tiempo y el entrenador le dice a todas son unas tontas y que están donde las tiene que corregir pero en en la playa no el entrenador ya dio su estrategia ya dio la táctica pero él está afuera y en la cancha nada más estás tu compañera y tú entonces tú tienes que que apoyarla que que recordarle lo que lo que se está este tratando de de hacer en la cancha planteando la estrategia o también si ella ve que que hay una oportunidad o o que se tiene que cambiar el juego lo tenemos que platicar y tienes que confiar en lo que ella está viendo en lo que tú estás viendo y tienen que llegar como un acuerdo y la verdad es que ya después de mucho tiempo ya es hasta hasta sincronizado muchas veces va a sacar Taira o voy a sacar yo o me pasaba con Diana también que no sé la táctica era jugarle a la de dos ¿no? pero en ese momento las dos sentíamos que tenía que cambiar el saque y ella me lo marca o yo se lo marco y nos decimos sí eso te iba a decir o vamos a bloquearle aquí o vamos a estar aquí o sea ya es este te vuelves uno solo pero tienes que respetarte mucho porque como te digo es una persona pero también te tienes que decir las cosas porque no hay nadie afuera que te lo que te lo esté diciendo igual tienes que saber en qué momento está tu compañera si le vas a echar flores o si le vas a dar un sape para que despiertes entonces si es o también o sea ella te tiene que dar sape o tú decirle ¿sabes qué? este no puedo ayúdame con el centro ¿no? o ¿sabes qué? te la voy a echar de segundo pégale porque no me está saliendo nada o yo paso el saque porque no me está saliendo pero tú arriesgas entonces tiene que haber mucha comunicación y mucha paciencia y tolerancia más que nada excelente respuesta Martita oye y ahora que tocaste el tema del entrenador en playa que por reglamento no puede estar ahí con usted no puede darle no puede darle indicaciones pero en algún momento en alguna competencia que saben que va a ser difícil con trincante es difícil llega a haber algún tipo de algunas alguna señal con la mano del entrenador que está en la grada este sin que el labio se dé cuenta pero llega a pasar eso en un momento clave en un juego importante una competencia importante de se para o se sienta o se toca la cabeza pasa yo creo que sí o sea nos hemos cachado a los cubanos haciéndolo si me están viendo no me crean o o los brasileños pero pues cada quien tiene su táctica ¿no? pero bueno en lo personal yo no veo a la a las a las a las gradas porque no me concentro Jaira sí puede ver este pero escuchamos los aplausos del chava el chava se pone a aplaudir y ya sabemos así como que ay ya métela o o cositas así pero no o sea la verdad es que por lo menos nosotras pues nos concentramos en el juego lo que se tiene que hablar antes del juego este se habla pues vemos videos planteamos estrategia vemos las tendencias de los otros equipos entonces eh yo no lo he hecho sé que hay equipos que lo hacen eh eh siento que tal vez a mí me desconcentraría porque no estoy acostumbrada a hacerlo pero cuando se cambió la la regla y dejaron que el entrenador entrara en los equipos juveniles sí creo que marca mucho la diferencia ni más en a esa a esa edad pero también aprendes aprendes eh en los mismos entrenamientos el chava de repente se pone atrás de ti y te dice cómo sacarle este cuando estamos entrenando en torneos con otros equipos igual te dice mira sácale cortito a la línea y vas a ver que te lo va a echar corto cruzado y ahí te lo ha hecho entonces sí sirve mucho hacerlo en eh juegos de en juegos de preparación y en el entrenamiento ¿por qué? porque te abre la mente bueno tú dirás no Marta pues has jugado miles de millones de años ¿no? pero el chava ve ve cosas que tú no ves o tal vez en ese momento en el juego tú no lo estás bien y él también eh yo creo que algo de el éxito de todas las parejas olímpicas y de los equipos de boli de playa que maneja chava es la táctica es la táctica y el cómo él ve el boli y ya conoce a los jugadores y hasta conoce a los entrenadores entonces sí este sí pienso que que es importante pero pues así es nuestro deporte ¿no? este juegas prácticamente sola en la AVP ya se permite el entrenador bueno ya sabes que siempre van en contra de todo sí inventan sus propias reglas oye otra pregunta tenemos aquí de Ana Hernández de la prepa Ibero dice ¿consideras que es más importante la altura o la técnica al escoger a un jugador? esa es que esta es la gran pregunta de los 64 mil millones de pesos ¿sí? pues mira te voy a dar la respuesta viste ayer el programa de Michael Jordan ahí dice que que no necesariamente porque bueno no sé si ya lo vieron pero no le tenían mucha fe con 1.98 estaba enorme ¿no? pero decían que si él midiera 2.15 tal vez esperarían más de él pero más que nada fue su tenacidad su esfuerzo y su dedicación el que lo llevó a hacer Michael Jordan en el voleibol yo sí creo que la altura te ayuda mucho pero en el más en el voli de playa es tu habilidad es tu habilidad porque Laura Ludwig es de mi tamaño este Bárbara que es Bárbara la zurdita que es medalla de plata es buenísima y es más chaparrita que yo la pareja de de Kerry Walsh en estos momentos me llega aquí o sea en la playa sí siento que es mejor la habilidad aunque la altura te ayuda muchísimo pero pues los saltos con un buen trabajo de pie con un buen control de balón pues claro que es más fácil para ti pero no sé en la sala sí siento que es un poco más importante la altura y la fuerza para ciertas posiciones también porque un central pues no necesita tanta habilidad en por ejemplo la recepción o en la defensa por ya los cambios que ha tenido el voleibol con el líder y pues con todo eso ¿no? entonces yo creo que para todos hay una posición ya sea salto chaparro o lo que sea pero lo que sí te da el éxito es la perseverancia y el estar entrenando y entrenando y entrenando y entrenando porque conozco gente que pues que era muy alta y se metió era muy alta pero no tenía tal vez la habilidad y estuvo ahí todo un año y dos años que tal vez tardó un poquito más que otros pero lo que le dio no fue su altura fue su su perseverancia de estar ahí entrenando yo sí pienso que más que nada es la perseverancia y el también tiene que ver mucho la la confianza y el tipo de jugador que sea siento que en la playa tienes que ser alguien que que no se baja que en la sala puedes titubear poquito y ya cambios para afuera en la playa no en la playa tienes que de haber fallado tres puntos seguidos limpiarte la cara y decir a la otra la voy a meter ni modo o perdí un juego en la mañana y olvidarlo y en la tarde volver a jugar que eso que dice ahora la perseverancia y el no dejar de entrenar de tener un objetivo bien fijo lo dijo aquí Chava González el fin de semana no es eso y creo que usted ya lo está viviendo con Chava eso se dedica a estar entrenando 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 y a sacar lo mejor del equipo que tiene en ese momento no claro esto que decías de la diferencia de estaturas pues también pasamos con Chava un video el fin de semana de los 10 bloqueos que le hizo el güero Tiwi a Evandro un brasileño de 2'15 y decía Chava oye es que ver 10 bloqueos en un juego de playa 10 puntos de bloqueos es muy raro contra un jugador de estas características es campeón mundial así es campeón mundial y bueno el Tiwi es muy fuerte no es tan alto como Evandro pero bueno le agarró el modo de cómo bloquearlo tantas veces lo que tiene no dime lo que tiene el güero es que tiene mucha visión entonces es bloquea muy bien remates y tiros y ve cuando van a cambiar a un tiro que es muy diferente el salto el tiempo y eso se entrena con Chava entrena bloqueo tiro con una mano o sea eso que hizo en el penúltimo punto contra Evandro eso lo entrena eso lo entrena y bueno también este la fuerza que se le veía después de haber jugado como 6 juegos a máximo nivel igual se entrena claro y aquí también respecto a la diferencia de estatura lo comentaba Iván en nuestra primera plática que tuvimos pues que él pues en México lo vemos todos muy alto pero que ya a un nivel europeo internacional pues eran los chaparritos entonces él tuvo que encontrar la manera de cómo de cómo sacar aprovecha sus habilidades ¿no? que no era tan alto mide 1.96 no lo dijo aquí y pues por eso ya era o sea no siempre pegarle al 100 ¿no? pegar a veces al 30 a veces al 60 buscar los ángulos buscar el el block out entonces eso que dices es bien importante sí hasta cada equipo tiene una personalidad hablando de bueno en la sala también pero en la playa cada equipo tiene una personalidad de acuerdo a sus aptitudes y sus habilidades yo no puedo jugar este tan alto como se la ponía a Vivi porque pues Vivi lo que necesitaba de las bolas era altura ¿no? para que le pegara por arriba todas y tiene el punto como fuera yo con las bolas altas me pierdo tiene que ser un poquito más bajito y mi juego es más de tiros y de fuerza ¿no? pero este yo como he cambiado de pareja la táctica que planteábamos cuando jugaba con Vivi era una táctica basada en nuestro bloqueo ¿por qué? porque nuestro bloqueo era nuestra principal arma ¿no? y ahora con Zaira es buen bloqueo pero no es tan alto pero ella es más hábil al abrir o tiene un saque muy fuerte entonces ajustar el juego a nuestras habilidades y a lo que nosotros podemos hacer mejor y también conocer la la personalidad de cada uno de los equipos porque tú sabes o sea como juega muy diferente un equipo ruso contra un brasileño contra Estados Unidos entonces depende mucho de este de los equipos a los que te enfrentes si son altas chaparritas rápidas lentas si saltan mucho entonces tienes que estar adaptándote al juego igual a nosotras no se hace mucho trabajo el juego de aquí de México porque pues son chaparritas pero son muy cochinas entonces tenemos que estar corriendo por todo y ni modo ¿no? pero sí este yo creo que como Iván y como muchos jugadores lo hemos hecho pues es adaptarte a a tus ventajas y a tus pues tus tus puntos más fuertes ¿no? de tu de tu juego claro oye tenemos aquí otro comentario de María Morán Rubios tu tía dice viva mi sobrina Martita la mejor jugadora besos y saludos igual tía muchos saludos dice a todos mis tías que están viendo dice a mi tía a Lili tu hermano dice mi mamá te mando un beso eres la mejor hermana saludos Alejandro ay esos besos a mi hermano déjame ver que tenemos aquí muchos comentarios Luis Aldaña super Liliana Jiménez siempre nos sorprendes gratamente Tita te queremos fuerza México muchas gracias a Lili y al cat se conectó ahí en la cat se conectó ya Pepe Núñez de Tequerétaro saludos querido Pepe saludos Pepe lo vamos a tener aquí la semana que entra el martes 28 a Pepe Núñez muy bien ahí lo conozco toda la vida en el Tequerétaro y fue de delegado conmigo a la universidad de Chancen a la universidad mundial también muy buen sí dice América Busos León saludos Dios te bendiga cuídate mucho Martita manda un mensaje a la niñez voleibolista por favor bueno niños dejen sus iPads y sus juegos videojuegos por favor y salganse a jugar bueno ahorita no está dentro de su casa no pues este escúchense el uniforme no súdenle el uniforme sí no vayan trépense a los árboles métanse al río no sé jueguen como antes solíamos jugar en la calle sí bueno más que nada que no descuiden la escuela que siempre hagan si les gusta el fútbol el voleibol y si no son buenos para el deporte y les gusta la música o lo que sea pero siempre hagan una actividad extra curricular aparte del estudio sin estudiarlo pero háganlo bien o sea no a media si van a hacer algo háganlo bien y los resultados no se van a dar de la noche a la mañana sin estar ahí todos los días y no es así de que ay tengo tarea y examen mañana no voy a entrenar piensen lo que es una clase más son dos horas y van a ver que que les va a dar mucho el deporte a mí me dio viajes me dio escuela amigos y y oye tu papá Juan Revuelta saludos Alejandro mi Martica eres admirable saludos a mi papá saludos a Juan Revuelta expuma también yo lo conocí a mi abuelito yo lo conocí yo lo conocí a Juan cuando él era entrenado de la Fe Zaragoza ahí nos conocimos hace mucho tiempo mira dice Sofía yo estuve mucho tiempo en la UNAM después en la OVM después en el TEC y ahora otra vez en la UNAM pero siempre en la OVM en la OVM y en el banco también lleva mucho tiempo ahí ah en el banco también y fíjate siempre que llega un banco gana o llega a la final siempre tiene esa suerte igual con conmigo en el TEC él fue mi entrenador y el que la verdad yo cuando jugaba sentía que podía hacer todo con él de entrenador motivaba a todo el equipo quién sabe cómo le hacía y nos entrenaba a mí me encantaba porque pues en la escuela tú sabes que hay diferentes tipos de de nivel entonces pues a mí me entrenaba de una forma y a otras de otra pero no se notaba la diferencia y de todos modos yo siempre llegaba como a nivel a la selección o o al es muy muy buen entrenador muy buen motivador y también tiene mucha creatividad para para los ejercicios saludos a Juan revuelta el zurdo oye dice Sofía Moreno saludos scrambles we love you saludos a Mazatlán ellas son mis amigas las las que lo dice Sofía esta Luisa la Tute y a todos los locos por allá Lucy Sousa saludos saludos cuñada Alfredo Bernal saludos Martita y Alejandro saludos a todos Alfredo Carito Cawich saludos Martita desde Chetumal Quintana Roo excelente jugadora saludos a toda la gente de Chetumal que los quiero mucho espero verlos pronto espero que bueno según se se pospuso el de Cancún verdad y que vuelvan a ser el de Chetumal el cuatro estrellas en teoría está para entre septiembre octubre ojalá que sea por el seis de septiembre mi cumpleaños estaría pronto está bien oye Martita bueno regresemos un poco nos quedamos si no me recuerdo en el dos mil seis por ahí antes fuiste a Tailandia después a Polonia y vienen los centroamericanos de Cartagena ¿no? ah sí en el dos mil seis ahí fíjate que este año estuvo muy padre porque primero este yo dije no este año me voy a dedicar a jugar bolibertal ¿no? porque estaba el mundial de mayores en Japón así es que ahí se fuiste ¿no? ese fue el de Alemania el de dos mil seis fue el de Japón dos mil dos Alemania sí en el de Alemania no fui porque no estaba pues no entrené oye perdón ese mudé dos mil seis yo me acuerdo perfecto que yo estaba arbitrando unos juegos con tu papá en el club alemán ajá de repente fuimos a íbamos al baño pasamos por las pesas y volteaba la tele y dice mira están pasando el juego de mi hija en la tele que estabas en el mundial sí es que tuvimos el apoyo de TV Azteca y transmitieron todo nuestro juego sí pero bueno era raro ¿no? en dos mil seis que estuvieran pasando un juego completo por la televisión yo no sé no sé si tu papá no sé si tu papá no se acordaba o se le olvidó pero de repente volteamos a la tele y dice mira mi hija está jugando allá en el mundial en dos mil seis sí es que bueno en ese entonces todavía no había internet así como ahorita ¿no? teníamos que mandarnos los mails y así mensajes de textos y pues yo estaba en Japón y no era así de que le dijera ay papá prende la tele estoy saliendo pero sí los pasaban creo que a las diez de la mañana algo así sí por ahí no me acuerdo sí antes te digo que en ese año yo dije no ya voy a jugar por la sala ya este la playa no me importa casi casi porque yo tenía muchas ganas de ir al mundial de mayores porque aparte en el dos mil tres para ir a a Tailandia y a eso ya dejé o sea me invitaban para ir a los panamericanos de de tanto domingo y no fui y como que o sea sí este estuve yendo a preolímpicos o sea sí pero después me dediqué más a la playa claro entonces eh resulta que en ese momento estaba Hilda y Mayra jugando era la pareja uno y yo estaba con con Diana jugando los los torneos pero resulta que este pues ya no esta esta Hilda ya no iba a poder jugar porque fue cuando nace su nena y y este entonces no me llaman a mí y a Vanessa y a Vanessa Virgen para jugar los centroamericanos y Chávanos no sin entrenar pues yo nunca había jugado contra Vanessa Vanessa jugaba con Salina y yo jugaba con Diana entonces nos nos juntan y la verdad es que como que no hacíamos clic o sea en la cancha porque como que no sé las dos éramos líderes o o sea cada quien tenía como su estilo de juego y y este Chava la verdad nos entrenó muy bien hizo un este un muy buen trabajo en pues acoplarnos ¿no? y también cada quien tenía como que su sistema de trabajo y de voleibol tanto Chava tanto Marta de vuelta y Vanessa dice ¿no? entonces empezamos a entrenar me acuerdo que nos ganaba Diana y Paola que habían jugado toda la vida juntas y todas y nosotros nos juntaron y nos ganan ¿qué vamos a hacer? pero en los centroamericanos nos fue muy bien la verdad es que entrenamos muy bien echamos muchas ganas aparte estaba horrible el calor o sea no te imaginas era la arena se pegaba se tenían que dar baños con hielo después de cada juego horrible pero llegamos a la final contra las cubanas esas cubanas eran olímpicas está Dalitia y Tamara y pues vimos muy buen juego contra ellas pero perdimos muy parejo pero perdimos pero pues gané metalla de plata con con Vane y estuvo estuvo muy padre y aparte pues convivimos también porque yo me llevaba con las de la selección de sala entonces en las villas ahí me la pasaba con ellas entonces regresado ese año fue el que te digo que era nuestro último de Diana y mío para este del mundial sub 21 entonces nos movemos y todo y conseguimos que a mí me paguen en el vuelo el TEC y a ella la UVM pero a mí me llamó me acuerdo que me llamó no sé si el profe Salina o Pancho en ese entonces me dice oye ¿quieres ir al mundial de salario? yo sí pero yo me acababa de inscribir al TEC o sea yo yo acababa de meter así mis seis materias o sea ah pues tú tienes que venir a Montero y yo y hablé con mi papá hablé con mi director de carrera la verdad es que siempre he tenido muchas horas y mi director de carrera súper buena onda ese semestre él me daba una materia todas eran presenciales entonces él me daba una materia y me dice yo yo no podía darme de baja de todas porque perdía la beca porque al próximo semestre me iba a poder jugar y yo iba a la mitad de mi carrera iba en cuarto semestre creo no sé entonces me dice darme de baja todas tus materias menos de la mía vas a venir hasta que te tengas que ir a a Monterrey porque yo quedé de acuerdo con con el profe Salinas que me iba a ir después del mundial de Polonia a entrenar a Monterrey este para esto las de Monterrey habían estado ya ahí casi un año o sea desde los centros y así y pues también yo decía ay quién sabe cómo me van pues me van a recibir ¿no? y aunque pues me lleva bien con todas entonces este profesor me da chance de que él me iba a mandar todo que cuando yo regresara iba a hacer mis exámenes y como me fuera me iba a poner la calificación o sea no me iba a pasar ni nada solamente él me iba a ayudar con las falsas y pues ya voy a Polonia quedamos en noveno solamente perdimos un juego contra Bárbara y la otra brasileña en 13 lo tuvimos para ganarlo y perdimos el segundo set 21 y en 19 y en ella estábamos súper enojadas porque sabíamos que era nuestro nuestra oportunidad habíamos estado entrenando con Chao y íbamos solas le habíamos ganado a Polonia en un partidazo así bueno perdimos ya noveno porque aparte ese mundial lo ganaron las brasileñas y creo que nadie le sacó un set como nosotros pero mi amor yo regué y nos monté para en el en el Ancira porque teníamos el apoyo de ellas y eran 12 y yo era la número 13 todas en su cuarto en pareja si yo no tenía cuarto me ahí me pusieron en un cuarto me pusieron un catre literal en un catre para dormir y estuve así como un mes hasta que cortaron a otra para yo o sea para que fuéramos 12 y pues ya o sea llegué y y pues pues a ganarme mi lugar ¿no? porque estaba Migri estaban estaba Vivi Claudia Yendi Selena La Chucky bueno Celida este ahí estaba Zaira también La Cachorra la Nancy Ortega de Baja California de Baja o sea estaba bueno el equipo ¿no? ese equipo estaba muy bueno a mí me gustaba mucho cómo jugaban estaba bueno y La Chanc yo iba a jugar de banda que pues yo jugaba de banda ¿no? o de opuesta pero pues yo era banda la banda de poder como dice la Migri y entonces pues llegué y entrené y entrené hasta que ya me gané mi lugar y este y ya tuvimos un un torneo ahí un woman que fue en la Arena Monterrey ese ese evento yo estuve ahí se llamó Copa Azteca una cosa así ¿no? ajá algo así sí estuvo muy padre ahí en la Arena Monterrey sí como no se fue padrísimo era nueva la Arena Monterrey sí la verdad es que ese año sí nos apoyó muy bien mi padre y la gente de de Azteca y pusimos a Japón nos tocó en el grupo más difícil o sea nos tocó abrir contra Rusia o sea la mova de dos seis enormes parecían dinosaurios pero pues ahí pusimos pues jugamos la verdad nos tocó Azerbaiyán que Azerbaiyán ese de que al que traía una jugadora que se llamaba Mamadova ¿no? que le pegaba durísimo o sea dijimos ay ese juego yo creo que lo podemos ganar o sea era el equipo dos de Rusia estaban igual o más terras pero bueno después nos toca este China la China también potencia y cerramos con República Dominicana que es potencia aquí en en nuestra zona entonces pues no o sea no ganamos un juego pero pues yo me divertí mucho conocí Japón moría de frío pero este ahí fue donde conocí los baños con calefacción o sea la taza con calefacción y así con musiquita y todo bien padre oye Martita este si te parece bien vamos a voy a mostrar aquí una foto que me acaba de mandar Pepe Núñez que quiere que la veamos está bien que es de unos centroamericanos estudiantiles uy sí también y con Mayel Pepe Núñez él es es Ulises Ulises Santiveros el hermano de Lombardo está Laura Liparoli que era en ese momento yo estaba en el TEC de Monterrey estudiando la maestría y fuimos a esa copa este es un torneo universitario Panamericano universitario o algo así y bueno Marisol ella es de la de Conde ok también siempre nos ha apoyado mucho y este aquí fue en República Dominicana en Boca Chica y ganamos ganamos nosotras y ellos y dice Pepe que es un centroamericano universitario ah eso eso muy bien ya ya pasamos tu foto Pepe gracias por mandarla oye y entonces este regresan de Japón super experiencia y qué onda ya en el 2007 este jugué los Panamericanos de sala en en Río en Río ese ese año estaba jugando con Diana Playa y una vez que le ganamos en la feria de Aguascalientes a Vivi ya ya está Mayra la final íbamos perdiendo el segundo set y ya lo sacamos y les ganamos en tres estuvo también así bien padre pero bueno la verdad es que viví ahí va empezando ok y los Panas los jugué de en sala en en Río también una super experiencia porque pues en Brasil el voleibol es el deporte creo que uno o dos después del futbol pero es increíble entonces se trataban como como rockstar y fue ahí en el Maracanasiño y nos tocó jugar contra Brasil y y no o sea padrísimo yo me acuerdo de esos juegos de que yo jugaba al ingreso o sea de hacer lo mejor que tuviera sin tener como la presión de de fallar o o o perder o no o sea disfrutaba mucho bueno todavía disfruto pero disfrutaba mucho jugar con con esa selección porque pues aparte todas como que hacemos nuestra chamba nos llamábamos muy bien también también la convivencia es pues diferente ¿no? en el boli de sala pues como convives más en tu equipo y en el de playa si convives todo el tiempo juntas pero además a convivir con con otros países y pues eso está está me parece pero sí y bueno y seguía jugando en la escuela la verdad no me acuerdo bien de qué torneo pero el más importante del 2007 pues fue el norte americano oye ahora que tocaste el tec otra vez ¿cuántos campeonatos nacionales habrás ganado con el tec desde juvenil hasta primera sala y playa? pues que yo me acuerdo tengo ocho banderines los banderines los colgaban por cada campeonato ganado y entre sala y playa juvenil tengo o sea gané uno de primera fuerza este mayor de sala varios de playa y eso fue con el tec ciudad y luego que me acuerdo estuve en universidad nacional con el tec ciudad fue una plata en playa en Toluca que hoy esa vez estuvo horrible porque conoces Toluca la cancha ahí de la de la UAM está pesadísima nos fuimos por ronda de perdedores y jugamos como tres juegos antes de llegar a la final y perdimos contra Erika y Aide que eran pues el equipo de la UAM y que eran como las que Aide López Aide López ¿no? fue en el 2011 esa universidad en Toluca ¿no? creo que fue en el 2011 esa universidad no esa fue este es que esa la del 2011 la jugué con el de Monterrey Monterrey esa que te digo fue creo que en el 2007 o 2008 ok ya en el 2009 me voy a Monterrey Monterrey y ahí quedo campeona en Conadey está la playa y como creo que yo jugué tres años 10 11 y 2 el Conadey lo ganamos creo que los tres años las universidades ganamos dos porque una quedamos en tercero nos ganó Tigres siempre nos enfrentamos en la semifinal y esa vez que fue en Toluca nos ganó la semifinal quedamos en tercero y ganamos en Chihuahua 2010 en 2011 en Toluca quedamos en segundo y en playa no pasé a semifinal en Toluca en Chihuahua gané las dos porque jugué con Vivi la playa y la sala después en esta quedamos en segundo y en Jalapa mi última quedamos campeona en sala pero no metí equipo este de playa porque querían enfocarse en sala entonces pues son como en total no sé como tres tres a la playa muy tarde no pues un montón y no dejaste nada a los demás y hubiera querido más se me fueron oye un par de comentarios ya se conectó Jorge Juárez mi compadrita nos manda saludos a los dos saludos Jorge se conectó José Ramos de José Ramos se conectó también la olímpica de 68 Eloisa la chiquis cabada saludos hasta Durango saludos oye me mandó Gil de es tu deporte un par de fotos de cuando juegas en el TEC vamos a verlas uy esa es cuando estaba en el TEC de Monterrey esa fue en Toluca Toluca 2011 eres la capitana ahí sí casi siempre fui la capitana pero al principio de de que entré a TEC ciudad mi papá le daba mucha prioridad como a la antigüedad y pues primero pues Claudia era la la capitana la verdad y aquí con veras con veritas ahora acomodadora de tapatillas que también regresa al TEC el TEC Monterrey claro la acomodadora muy bien dice por acá Sergio dice por acá Sergio López que él jugó con con tu papá saludos a Marta pero dice su padre la ama intensamente yo que jugué con él en el ejército me comentó algo antes de salir a jugar a una fecha de circuito nacional que me movió y me hizo admirarlo como padre y como jugador bueno seguramente es algo de tu carrera tus inicios y te digo que motiva el padre oye bueno dime a nada saludos a Diana Ramírez la calupa hasta aquí guagua dice Gustavo me envió la porras muchos saludos Marta te mando saludos desde Mexicali te quiero amiga excelente jugadora gracias saludos saludos a la familia de mi novio de Miami que también están votando por mi están muy activos Quinten Anthony saludos para Marta desde Curacao saludos es un amigo de Curacao oye bueno entonces ya íbamos como por el 2011 que si no mal recuerdo donde decía retirate de la sala en el 2011 sí bueno en el 12 en el 11 de la de la selección ah en el 12 de Jalapa no ajá 2012 ya es mi último juego de sala que recuerdo la final de Jalapa todavía fuiste ahí en el 2011 a la universidad de Shenzhen que decías que fue que tenés con ser delegado y ahí entonces decías enfocarte totalmente a la playa sí me graduó de la maestría en mayo y pues este jugamos el proolímbico para Londres de playa yo era la pareja dos con esta Vanessa y Vivi y Mayra era la pareja uno jugamos ahí en Mazatlán quedamos en segundo lugar Canadá se lleva el pase directo nosotros pasamos al repesaje íbamos a Moscú a Rusia a buscar el otro pase y ahí fue donde bueno fue Juan con Aldo y Lombardo con Ulises entonces ahí apareció lo del el el Golden Set entonces había juegos en los que bueno ya en el último juego que ya no contaba para nada el Golden Set lo jugamos está Vivi y yo porque Mayra se lascimos entonces nosotros ganamos nuestro juego ellas podían por dejar su juego y jugamos el Golden Set y este y pues ahí es como ya habíamos jugado juntas en el set jugamos Vivi todavía no sabía si seguía o no y en eso como por octubre septiembre más o menos empezamos a platicar y quedamos en estar juntas para para el siguiente ciclo yo ya había terminado de clase bueno me faltaba presentar mi tesis para la maestría entonces me voy a Mazatlán a entrenar con ella la verdad si le sufrí mucho porque pues si había entrenado alto rendimiento pero no con chavas y no por tanto tiempo entonces empezamos a jugar juntas vamos a creo que nuestro primer torneo no fue me habías dicho me habías dicho un turno en Puerto Rico o eso fue después no fue después creo que en Aruba Aruba fue nuestro primer torneo ah no mentiras en este Chula Vista ok Chula Vista fue nuestro primer torneo quedamos en tercero en el norteca y de ahí en Aruba quedamos en segundo y ya pues ya este como que se tomó dijimos no pues sí vamos a vamos a probar ¿no? pero este pues Vivi es muy competitiva muy perseverante y muy muy indisciplinada y pues para mí la verdad es que yo iba empezando en eso ¿no? no empezando pero con ella y así enfocarnos al cien por ciento a la playa y ya de ahí ya nos este nos agarramos empezamos a a en el dos mil trece a pues los torneos los nortecas algunos tours en el dos mil trece creo que fue cuando ganamos el el tour de 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 Mazatlán y de Puerto Rico lo habías dicho ¿no? también y de Puerto Rico no me acuerdo si fue en el dos mil trece o en el dos mil catorce pero pues fueron bastantes nortecas en Toluca quedamos en segundo este ganamos en ganamos como dos o tres y en otro quedamos en segundo y así tuvimos pues varios turnos que nos fue bien y ya en el dos mil catorce fuimos a a al tour ok fuimos más al tour fuimos a a no acuerdo bien pero a los centroamericanos de Veracruz fuimos a Suiza donde fuimos ahí a punto de de ganarle una pareja a Suiza en el estadio y se nos fue ya lo teníamos y era para pasar a octavo allá en estas y y ya los 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 centroamericanos que la verdad tuve mala suerte porque dos días antes de que empezábamos a jugar se me rebanó el dedo del pie entonces no ya tenía más mi rodilla izquierda y me rebané el dedo derecho entonces no podía ni caminar pero pues llegamos a la a la final me ganamos a Venezuela el pase a la final y ya en la final perdimos contra Cuba pero pues ni modo esa sí me dolió pero y después de eso la verdad yo estaba un poco mal de mi rodilla decidí operarme yo ya tenía mal de mi rodilla desde que jugaba sala desde el 2011 eso también tuvo mucho que ver en que yo me retirara de la sala porque ya me dolía mucho entonces pero en diciembre pienso que voy a estar lista pero resulta que ya no tenía menisco y ya no tenía cartílago y pues tardo mucho en rehabilitarme pero ya habíamos clasificado mundial ya habíamos clasificado a a los panamericanos del 2015 y ya habíamos pues en el tour ya teníamos droga en en barra quisimos seguir adaptándome del mundial y me quedé en Mazatlán ahí entrenando con el con el papá del lombardo con el robo y pues hay niñas que me ayudaban y ya estaba decide que que voy a jugar los panamericanos y llego y pues este pues yo le estoy muchas ganas pero pues no traía ritmo no traía todavía estaba saliendo de mi operación pero pues creo que lo hicimos bien nada más que pues si hubiéramos estado al 100 seguro llegamos a la a la semifinal pero pues no no se vio y ahí en toronto es donde ganan el oro juan y lombardo no ahí es donde ganan exactamente ahí estaba de fan número uno y de porrista si este y ya entonces regresamos ah bueno también antes de eso ¿te acuerdas? tuvo un open en en Vallarta si claro ahí quedé en quinto con Vivi también nos fue muy bien nada más perdimos contra chino una que me la hizo olímpica que hoy saca horrible yo me he asustado y no podía recibir pero y este este 2015 también van al mundial en Holanda ¿no? este sí pero yo no voy ok o sea clasificamos pero pues Chava decide llevar a a Ceci a las paradas a las primeras paradas y el mundial pero para el pan americano decide hacer el cambio y me lleva a mí y 2006 creo que es el año donde paras un poco ¿no? te lo tomas sabático de volei sí en el 2016 bueno regresamos de los panas sigo con mis rodillas rehabilitándome a principios de del 2016 me empiezo a sentir mejor entonces como que le echo más carrilla todo pero me meto una otra rodilla entonces un día me salto la otra rodilla la derecha se me empieza súper inflamada no se necesita una semana y no se necesita entonces voy a Guadalajara que es donde me operé y me dice el doctor no creo que te tengo que operar tu otra rodilla y pues ya este estoy muy triste me acuerdo que cuando me dijeron que me tenía que operar me me habló Bruno que creo que ya comentó aquí me está viendo ya se conectó mando saludos Bruno desde desde Michoacán Pátzcuaro el otro día dije no me acuerdo qué cosa creo que dije a Pátzingán y ella me corrigió me dice no es Pátzcuaro bueno entonces me llama Bruno estábamos en Mazatlán creo en Semana Santa y me dice y me dice oye quieres ir a Italia y yo a qué no porque aparte yo estaba arreglando lo de mi seguro y como ya no podía jugar me quitan mi beca y se cancela mi seguro de gastos médicos y ni me preguntan entonces yo tengo que empezar a buscar mi seguro para operarme la rodilla claro y entonces el Bruno me dice pues qué onda vas a enseñar boli de playa a niños en Italia solo tienes que pagar tu vuelo vas a trabajar y yo ah sí deja le digo a mi familia y a mis papás no sí ya vete a Italia ya regresándote a Italia por qué diablos no verdad sí por qué no ya cuando regreses te operas pues porque era año olímpico y yo ya no iba a poder jugar y el siguiente año pues tampoco este porque pues no había nada entonces me voy a Italia la verdad una experiencia súper bonita porque he viajado a muchos lugares pero de así por mí conocer o o sea por igual solo a Italia esos dos años y fui me divertí mucho conocí a muchas personas aprendí mucho este y también viajé por otros lados ¿no? me fui a París a Europa y viví la vida loco pero este regreso sigo con lo de la búsqueda de mi seguro y me invitan a ser este vendedora de seguro para esto ya sabes no no ya este te vas a retirar o qué vas a hacer vas a trabajar yo soy economista y maestría de centro estratégico y desde que me gradué de la carrera dije marquita ya tienes tu lugar en Bancome para que juegues los bancarios pero yo pues yo yo dije no pues no me voy a retirar así yo quiero regresar entonces me llamó la atención lo de los seguros voy a cursos es una es un trabajo y una carrera que en este tiempo podía si quería regresar a jugar y lo podía seguir haciendo y pues ya no estaba ganando dinero ni de los torneos ni tenía becas entonces empiezo a a tomar cursos a estudiar saco mi cédula y empiezo a vender seguros y a ir al gimnasio o sea poco a poquito en lo que quedaba lo de mi lo de mi operación sí entonces me me puedo operar en el 2017 en febrero me opero este ya igual no tenía cartílago y tenía ahí unos huesos raros que me estaban picando y me 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 limpieza y haciendo fracturas para que me saliera el cartílago pero esa rehabilitación estuvo más rápida la otra estuve un mes sin apoyar el pie y eso me mató porque aparte la premura de tener que estar lista y todo y pues aquí tenía todavía un año o bueno mi idea era regresar en el 2018 18 entonces se me me opero me voy otra vez Italia este igual viajo juego ahora sí jugué el maratón allá en un torneo gané el de 4 contra 4 dos mujeres dos hombres y ganamos 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 unos rujos creo era uno de Camerún un italiano una gringa y yo y obviamente pues los los hombres eran los que remataban nosotros acomodamos y recibíamos y defendíamos pero padrísimo ahí voy a ver a esta Sammy en un juego exactamente en el juego ese que se lastimó este y ya regreso y en el 2018 bueno 2017 a finales voy a me dijeron que tomar agua vamos a aprovechar para mostrar una foto aquí de cuando estabas en Italia qué tal qué más se la pasa Marta acá en Italia uy ese es chingueterre me encantó vayan a conocer chingueterre ahí es donde estabas tú está al sur al norte en el centro está en la no me acuerdo no me acuerdo es en la toscana ok en la toscana de Italia te la pasaste bien allá ¿no? sí padrísimo ¿quién fue de México? es muy diferente ¿de México fueron Bruno tú y alguien más? el primer año fue Bruno Alexia este Mario Barragán Alicia la de Alice la de la Udla y este Chava bueno Salvador uno que jugó en el TEC Puebla ok fuimos nosotros el siguiente año fue Bruno Daniel Zamudio Daniela Lloreda este Tato Tato es Carlos Baez y yo así fue no pues súper ¿no? se la pasaron muy bien sí sí muy padre aprendes mucho hasta dar clases me tocó hasta darle clases de boli de playa a un niño con síndrome con autismo también y pues en su idioma en inglés se supone que es pero ni hablan ni hablan bien inglés tú no hablas italiano y pues como usted tienes que quedar entendido oye te conviertes en la gente de seguros de Atlas sí campeona Nobel primer año ah sí soy de las mejores vendedoras y me gané se dan un premio así se llama la convención entonces vamos a un viaje de cinco días todo pagado con un acompañante y me tocó en Mérida y me llevo mi mamá disfrutando de mi arduo trabajo sí y ya regreso a Mazatlán a entrenar igual sin sin pareja o sea sin estar con el objetivo de de agarrar otra vez mi nivel mi fuerza y y pues ver quién quién jugaba ¿no? pero para esto Zaira tiene la misma idea y ella se va un poquito antes igual sin pareja sin nada para estar entrenando entonces llego yo en fui como dos semanas en noviembre y ya llegó en enero dos mil y eso ya para quedarnos entonces vamos entrenando platicamos vemos que tenemos como los mismos objetivos y empezamos a acoplar en la cancha y pues decidimos jugar contas y nos empieza a ir pues pues bien estamos con el no sé que en aguascalientes quedamos en cuarto después el no sé que en la paz ganamos quedamos en primero y de ahí nos vamos a varadero quedamos en tercero y así vamos a diferentes nortecas y nos va bien seguimos entrenando las dos como muy enfocadas en lo que queremos nos llevamos muy bien poco a poco te digo ella aprendiendo porque bueno ella jugaba a playa pero nunca se había dedicado así al 100 y yo pues regresando de dos años de pues de no haber estado entrenando al 100 y de la recuperación de la rodilla y bien nos acoplamos súper bien jugamos los centroamericanos tuvimos un mal juego contra Colombia la verdad es que ese juego era para ganarlo pero le sufrimos mucho la verdad si nos costó eso pero teníamos también nos estábamos motivadas porque se iba a traer el World Tour de Ketumán y de hecho nos enteramos en los centroamericanos después así de estar llorando de que nos hemos pasado semifinales y pues seguimos es muy importante seguir como que teniendo objetivos y estarte motivando porque aunque la gente piense que ay tu trabajo es bien padre estás haciendo lo que te gusta jugando voleibol todo el día pero pues estar entrenando 7 horas al día gimnasio playa todos los días toda la semana a veces pues es pues es cansado entonces si necesitas como que estarte poniendo objetivos motivándote porque porque hay veces que ganas a veces que pierdes pero tienes que estarte automotivando porque también o sea algo que tenemos aire yo es que estamos solas en los atlantes o sea nuestras familias viven a la mía aquí en la ciudad de México y su mamá vive en Querétaro su hermano en Monterrey y así entonces es un poquito difícil pero estábamos muy motivadas por Chetumal llega Chetumal y nos va súper bien la gente nos recibe padrísimo el estadio la organización increíble y era el primer tour mundial que jugábamos juntas y el primer tour que yo jugaba desde 2014 o sea cuatro años después entonces sí estábamos bueno yo estaba muy emocionada y Zaira también y nos fue muy bien empezamos ganando ganando la gente o sea hasta los entrenamientos estaba lleno el estadio impresionante la la respuesta de la gente se quedaban ahí esperándose esperándonos a que acabamos de de tirar de cambiarnos de bañarnos y a veces nuestros juegos acababan a las once de la noche se esperaban a tomar sus fotos con nosotros a regalarnos cositas nos regalaban cadenas pulceras y bueno quedamos en el quinto no pasamos a las semifinales y también ahí estuvo toda mi familia la de Cancún esos que están escribiendo cada rato y mi mamá mi papá me llegó también de sorpresa y este Juanillo fue el único que me vio de lejos porque es el único que trabaja que nos tiene que mantener y y bueno después de eso este año bueno 2019 igual empezamos entrenando este con los torneos igual en Aguascalientes nada más que en Aguascalientes tuvimos un muy buen juego contra unas gringas y hicimos a punto y nos perdimos el pase a semi entonces sí fue así como que oye Martita ahí en Aguascalientes se pone en grande no también superambiente en la feria sí es que lo hacen en la feria de Aguascalientes el primer año literal fuimos al lado de las vacas porque el estadio lo hicieron afuera y así íbamos a entrenar a las 7 de la mañana y veías como estaban lavando a las vacas y nada más escuchaba eso todos los extranjeros nos decían así de oigan en serio aquí es México así con vacas al lado bienísimo y el segundo año lo hicieron en la parte de atrás pasando las caballerizas en un no sé unas lonas blancas quedó muy padre nada más que la verdad el primer día llegamos a entrenar y pues ahí corren los caballos estaba lleno de piedras no pudimos ni entrenar o sea no pudimos nos íbamos a cortar los pies pero para ya para el juego ya o sea quedó bien muy bonito mucha gente la gente de Aguascalientes que va a la feria yo esperaba más la verdad como la primera vez que se llenaron las gradas porque estaba exactamente en la entrada y ahora que lo hicieron al fondo había más espacio pero no se llenó tanto bueno pero ya no era junto a las vacas ya no ya era al lado de los caballos ok pero sí estuvo padrísimo y ya de ahí fuimos a a Islas Caimán quedamos en en cuarto ¿en cuarto o en tercero? no quedamos en cuarto sí porque no no ganamos y este ya perdón americano ah no este año sí fuimos al sur fuimos a Brasil a China que la verdad ahí la gente nos apoyó mucho porque ya estábamos inscritas que al final el apoyo de la CONADE solamente dijo que que iba a ser para para los muchachos entonces ya estábamos inscritas y que ya sin tiempo de de que nos sacaran le hicimos ahí pues no sé la gente nos apoyó mucho logramos este juntar dinero para para ir a Brasil a China también nos apoyó por parte de de Zaira Jalisco a mí me apoyó este el Estado de México también otras personas de amigos y pues logramos ir porque necesitábamos habíamos clasificado al mundial de Hamburgo por nuestros resultados en por nuestros resultados en la norteca y pues teníamos que estar por lo menos jugando y entrenando ya es muy claro tienes que ganar un juego otro juego para estar dentro del centro y pues no no se nos dio pero estuvimos entrenando y tuvimos la mala suerte de que Zaira en un entrenamiento en Polonia se doble el tobillo pero feo hay la importancia de que viaje un fisioterapeuta con nosotros pero pues Chava tiene que hacerle de fisioterapeuta delegado psicólogo doctor todo entonces pues era era como de segundo o tercer grado de 15 a 10 días de empezar a jugar el mundial de Hamburgo o sea no podía ni caminar entonces nos vamos a a Lorca teníamos una semana de entrenamiento ahí en un en un este pues un centro de alto rendimiento que tienen ahí en España estuvimos entrenando con el equipo de España y los muchachos habían estaban unos uruguayos uruguayos y y los de España preparándonos para para el mundial llegamos a Hamburgo y esa era así cosita pero pero jugó y ya o sea nos fue creo que tuvimos buenos juegos pero no ganamos ni uno pero es una una experiencia increíble la verdad el estadio no sé si lo viste estaba impresionante es lo que te iba a preguntar qué tal el techo retráctil del estadio no padre y la comparativa que te iba a hacer yo de qué te pareció mejor ese escenario en Hamburgo con ese estadio del techo retráctil o jugar en 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 Holanda en Apple Dorm junto al crucero ahí en el muelle te tocó en esa cancha yo no fui a Holanda ah es cierto sí perdón es cierto y luego en Viena tampoco fuiste que ahí el estadio estaba en medio del río en una isla estaba padrísimo pero el de Hamburgo ese estadio increíble no y aparte todo el espectáculo de el DJ y la gente o sea ponían una canción y ya la gente tenía la coreografía bailaban o había un bloqueo y ya sacaban las pancartas o cuando había un rally así padrísimo toda la gente se emocionaba la presentación de los jugadores no padrísimo me encantó el estadio me encantó la gente y el nivel oye Martita una pregunta este digo ya es que hay muchas fechas de futuro que se juegan bueno hay una en Noruega este muy muy interesante hay otra en Polonia hay otra en Gristad en los Alpes Suizos este tú tú que has estado allá que nos podrás decir porque esta me imagino que la fascinación de estos europeos es porque ellos no tienen las playas que tenemos de este lado pero pero les encanta la playa ¿no? sí les encanta el boli de playa el espectáculo fíjate que países como Suiza Polonia son países muy boli boleros y apoyan mucho el el boli de playa este Austria el evento que se hace en Austria también es lleva años haciéndose en Suiza creo que fue el 20 aniversario ahora en el 2019 invitaron a el de Suiza es tan importante que ya está ya es un mello ¿no? el de Gistad y en Austria es en Klagenfurt que también sé que se pone en mucho ambiente yo fui a Klagenfurt está buena yo fui a y a Klagenfurt en el 2005 en mi primer Tour Mundial con esta Tere Galindo bueno eso se me olvidó pero viajé como tres meses ahí jugando el Tour Mundial con Tere fue mi primera mi primera experiencia en el Tour Mundial y pues padre sí sí o sea no sé realmente no sé por qué lo hagan pero muchas veces te preguntan ¿y por qué no lo hacen en Play? pero a mi Gistad el de Suiza es de mis torneos favoritos también el de bueno el de Hamburgo me encantó pues no necesariamente tienen que ser en la Play yo creo que a ellos les llama mucho la atención porque pues tiene esa parte de espectáculo que dices y tiene esa parte de novedad de tener una cancha de arena de arena de mar en medio de la ciudad en un país europeo que no tiene acceso al mar sí y también ahí hacen paradas de tenis entonces también o sea Gistad es un pueblito de puro rico le llevas el evento a la gente que que le gusta ¿no? y que puede que puede tener este un mello claro oye y bueno pasa Hamburgo y viene se repite el evento de Chetumal ahora un cuatro estrellas y bueno los panamericanos primero en Perú que igual no nos fue tan bien igual Saira todavía va recuperándose de su pobillo este siento que ahí fue más había mucha presión de parte de de la delegación es muy diferente un torneo como centroamericano panamericano que a un evento de bóleybol porque se ya se manejan las medallas el apoyo la delegación y eso es muchísimo más padre la verdad es que siempre es así de que soy mexicana así padre convives con otros deportes con otros países comes pero pues también es una es una presión entonces creo que este no 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 tuvimos el mejor desempeño y también pues como te digo no estábamos en la mejor era todavía sucia de su pobillo este estaba muy frío el ambiente o sea fue mucho frío la cancha estaba un poco dura entonces eso no no ayudaba mucho y y bueno se da chetumal ahora con hombres y mujeres cuatro estrellas y pues padrísimo ¿no? la gente nos recordaba de un año anterior me encantó o sea a mí me encanta chetumal aunque dicen hay chetumal si hay mucha gente que nos quiere y pues la organización otra vez la cancha impresionante y pues ahora el el torneo subió de tres estrellas a cuatro estrellas y hombres y mujeres igual estuvo padrísimo este pues mi familia a la misma vez tuvimos un buen juego contra España pero perdimos y después contra Japón y subió y subió y subió y perdimos y ya no pudimos jugar este pero no nos disfrutamos mucho también este disfrutamos que que fuera de hombres porque jugó Juan y Lombardo y el Güero y el el Bobe que dieron un juego muy bueno ahí donde Bobe este quedó incapacitado pero lograron ganar pero padrísimo padrísimo el ver a toda la gente que que te recuerden que te te digo yo salí un día así colgando de de cadena que pues que te identifiquen que que te paren ahí en el en el centro comercial ay yo tomé una foto contigo está muy padre y bueno pues para este año ahorita está está suspendido pero pues se va a jugar a finales de este año ¿no? y espero que sea un gran gran evento y sigue dando ese evento puntos para el ranking olímpico eso es a lo que iba seguramente pues el sueño como de todo deportista es llegar olímpicos pues ahora como muchos otros deportistas que todavía no se ha cerrado el ciclo clasificatorio se abre la ventana de poder participar a largo hace un año el el evento ¿qué nos qué nos quieres compartir de eso de de tu sueño olímpico y de cómo cómo visualizas desde ahora el camino para poder llegar allá que seguramente tienes el gran deseo pues como lo comentas es mi sueño yo creo que es el sueño de todo deportista en el 2016 no pude lograrlo pero este año yo lo veía muy factible la verdad es que siento que nos puede ir súper bien pero bueno nuestra clasificación va a ser por Copa Continental porque bueno ya por los puntos por el tour ya es un poco complicado pero tenemos la la oportunidad de de ganarnos este pase por la Copa la Copa Continental la parte va a ser en México en Colima y va a ser vamos a hacer CD entonces eso nos nos ayuda mucho porque la gente nos da energía y prácticamente es este pues jugar contra contra los equipos que 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 siempre nos enfrentamos en el Norseca menos Estados Unidos y Canadá ¿por qué? porque ellos ya tienen sus dos plazas ya llenas por por el Tour Mundial entonces eso eso abre la oportunidad a equipos como México para poderse ganar ese ese paso y a lo largo de este año bueno desde el año pasado empezamos a trabajar con con un equipo multidisciplinario tanto nutrióloga psicóloga este la verdad estamos trabajando muy bien con vistas a ese juego o sea a ese torneo no nos importa obviamente nos importa Cancún y todos los torneos antes pero es para el que realmente nos va a dar el pase a los Juegos Olímpicos y eso creo que nos ha ayudado mucho nada más que bueno ahorita la incertidumbre de que tenemos un año más pero no hay que verlo como que como algo negativo no vamos a pensar en que tenemos más tiempo de prepararnos de preparar a una segunda pareja porque en la Copa Continental se necesitan dos equipos por país y y nada espero que que se me dé que por fin se me dé ir a unos todos olímpicos y y ahorita pues no estoy ya se acercaba como la fecha no era junio y toda toda nuestra energía estaba en ahorita como le hemos platicado con nuestra psicóloga tenemos que aprovechar el tiempo que que tenemos ahorita agradecer que pues estamos en casa y ver en que podemos ocupar este tiempo no o sea que que no sea tiempo perdido sino que que le ganemos igual no podemos estar entrenando en la playa o en el gimnasio pero pero estamos haciendo pues lo que se puede y más que nada como que pues recargando yo lo veo así como que una recarga de energía de de estar aquí en mi casa de disfrutar a mi mamá que siempre que venía ella estaba en el banco en el trabajando donde nunca la veía y y también este es un descanso ¿no? también a veces ni te das cuenta de de tanto que haces o o que dejas de hacer por estar entrenando y enfocada tanto a en tus objetivos que pues un ratito de de tiempo para ti pues no hace daño oye ¿y cómo te estás preparando ahorita físicamente? porque bien lo decía Chava el el fin de semana una cosa es hacer ejercicio mantenerte de forma y otra cosa es entrenar en la playa con la cancha con la red pero ahorita ¿cómo cómo te estás tratando de mantenerte? pues eh Saire y yo hacemos ejercicio juntas a las doce a las doce porque por ejemplo hoy me tocó ir a a a ver a mi papá y a mi abuelito que se cayó y se fracturó la cabeza y lo fueran entonces este trato de hacer lo que se puede en la mañana como de fuerza y en las tardes hago con mi novio o con mi hermano insanity ay no insanity no lo no o sea son como 40 minutos o 45 de muerte ahí estaba vomita pero sí al principio me salí a correr pero pues ya cada vez hay menos lugares para salirte a correr y me trajo una una pesa o el TRX o con liga o creo que hacemos con con Zaira y una una amiga que es instructora nos pone ahí ejercicio y pues me ha tocado hacer con un bote de agua o pues adaptarse ¿no? y con el balón me salgo aquí al patricito a pegarle o el otro día se me puse a hacer trabajo con mi mamá de un sillón a otro sillón y le salió un moretón pero está está padre o sea obviamente no es como lo hacíamos ¿no? o sea como lo hacemos en la playa en el gimnasio pero pues esto es una situación que está fuera de nuestras manos claro que no podemos hacer nada es la salud y es es una es un mandato del gobierno y aparte no es que solo nos esté pasando aquí en México realmente ningún jugador o ningún país puede hacerlo y de hecho creo que otros están peores que nosotros sí entonces pues no es es guardar el karma obviamente sabemos que cuando regresemos vamos a morir pues intentamos no dejar de hacer o cuidarnos un poquito pero es inevitable hacer lo mismo que hacíamos ¿no? pero pues de hacer eso a no hacer nada oye y ahora que se termina la contingencia porque algún día se va a terminar y regreses a entrar a Mazatlán ¿cuánto tiempo calculan que les llevará el retomar esta esta condición y este ritmo que traían? bueno pues el chava nos mandó un artículo que decía que vamos a tardar como cuatro meses pero fue un artículo que salió pero mira yo yo creo que un mes vamos a sufrir mucho porque vamos a y claro que chava pues va a empezar pauláticamente ¿no? claro yo creo que dos dos tres meses tres meses que es lo que tarda él en hacer como una pretemporada que es lo que nos dice cuando regresamos de navidad ¿no? ¿no? que es enero enero febrero marzo yo creo que como tres meses vamos a estar ya bien igual y no como estábamos porque ya traíamos la verdad es que andábamos bastante bien enero febrero marzo ¿cuándo empezó la contingencia en marzo ¿no? marzo hace un mes y semanas 28 de marzo 27 y yo yo calculo como unos tres meses trabajando fuerte empezando paulatinamente porque también no pues no es tan bueno llegar así al que no vamos a poder o sea no vamos a cargar los mil kilos que cargamos porque ahorita no lo estamos haciendo pero yo sí creo que unos tres cuatro meses para estar bien sí me imagino digo este mucho se habla en todos los deportes ¿no? de cuándo regresarán los deportes a la actividad y los atletas dicen oye sí pero una vez que se levante las restricciones necesitamos un tiempo de entrenamiento para evitar lesiones para entrar en ritmo etcétera sí o sea eso se tiene que hacer porque no o sea ok se levanta la contingencia en dos semanas ya es el torneo o sea ningún deportista va a estar listo porque aparte no es cualquier no es cualquier torneo o sea hablamos de que Chava y te lo digo o sea él su temporada de entrenamiento para estar listo para un torneo son de tres a cuatro meses y sí que hay veces que hay menos tiempo y lo adecua pero nunca habíamos tenido tanto tiempo de descanso porque en Navidad aunque tengamos dos semanas de que te vas a tu casa te llevas tu rutina y vas al gimnasio y aunque no estés haciendo boli haces pesas y ahorita el problema es que pues sí lo haces con lo que con lo que se puede pero no es lo mismo claro y ese es el problema aunque también pues nuestro cuerpo recuerda recuerda rápido pero unos se van a tardar más en adaptar que otros no es como todo oye Martita este vamos aquí a un par de comentarios Siria Salazar nomás saludos que es la directora del Instituto del Deporte Colima y la culpable de que allí va a ser la copa continental de voleibol de playa muchas gracias muchas gracias muchos saludos Siria Siria ex seleccionada en el señor de voleibol ex jugador de voleibol y bueno que en Colima está haciendo un muy buen trabajo dice Jorge Juárez Marta es una jugadora excepcional con una mentalidad y deseo de ganar férreo siempre desde mini voleibol hasta selección siempre competitiva además que es disciplinada y muy muy respetuosa siempre grato trabajar con ella muchas gracias ya nos comentabas hace rato con Jorge Juárez ¿no? sí Miguel Ángel Ramírez el cinco mes olímpico dice la copa continental que se va a celebrar en Colima la gran oportunidad de Tita y Zaira que se expliquen a Tokio ya lo comentamos con todo Tita perseguir ese sueño sé que lo lograrán mucha suerte muchas gracias oye Martita yo iba a a preguntarte otra vez que nos recuerdes bien las carreras que estudiaste pero más que nada esta pues esta esta oportunidad que a ti se te dio y se la da a otros deportistas estudiantes deportistas pues de poder tener una de compaginar una carrera de alto rendimiento en el deporte y también aprovechar las becas deportivas que dan algunas escuelas o facilidades deportivas que nos podrías contar de eso o sea como como impactó en ti el para bien pues el el poder compaginar tu carrera deportiva con la oportunidad que te presentó el TEC de Monterrey Ciudad de México y después en Monterrey yo me gradué de economía en la en la Ciudad de México y en la maestría de perspectiva estratégica eh la verdad es que yo creo que si no me hubieran ofrecido beca hubiera estudiado en la UNAM que también es una excelente escuela pero pues se me dio la oportunidad de 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 la particular donde la verdad la la disciplina el el ritmo que que tienen que tener los alumnos es totalmente diferente a a lo que yo acostaba que venía de una secundaria técnica eh bueno la primaria si si fui a una privada en la secundaria me cambié de una pública y ahí la verdad sentí así como qué onda llegué al TEC y sí fue difícil pero el el tener el apoyo de una institución como el a mí me sirvió mucho porque nunca me limitaron digamos de que este no no puede seguir porque tienes que hacer tu examen no me cambiaban el examen o me lo hacían antes los los profesores súper buena onda la verdad pero también porque yo era pues era matadita bueno le echaba ganas a la escuela y también mis amigos mis compañeros me ayudaron mucho porque hubo un momento en el que ya nada más llevaba mi carpeta con copias de de los apuntes y los estudiaba y estudiaba para el examen a veces yo no tenía apuntes míos porque faltaban muchos la oportunidad de haber estudiado en el TEC yo creo que a mucha gente a deportistas que y compañeros niños amigos que se les dio esta oportunidad yo siento que si cambió su vida así como a mí el 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 estarte relacionando con otro tipo de gente no digo gente con con o sea no hablo de económicamente pero que ha tenido otras oportunidades en la vida y que tiene otras aspiraciones o sea que hacía a más creo que eso también se aprende y se contagia y el el querer ser no sabes que yo quiero ese carro yo quiero ese trabajo o hasta la forma en que ellos hablan o se expresan los profesores o sea profesores con doctorado que tienen que están muy bien este pues que son una eminencia en su en su ramo eso a ti te te hace aprender para aprender a hablar como ellos a a no pues no conformarse yo creo y creo que si igual dices escucha feo pero te acostumbras a lo bueno no a entrenar en un gimnasio bonito a a viajar y que te no sé en los torneos que te hospeden en los en los mejores hoteles que te lleven a los mejores lugares a comer este que y también que tengas que tener una calificación para poder jugar porque si yo no tenía ochenta en de promedio no podía jugar o me quitaban la vez entonces este yo creo que yo creo que la oportunidad que tenemos muchos deportistas en estudiar en escuelas como la UDLA la UDM el TEC de Monterrey sea lo que sea este la escuela ciudad siento que sí pues sí tiene luz en tu vida a mí me ha ayudado mucho porque soy agente de seguro al principio mi mamá me decía no como con una maestría alguien de seguro no pero pues me ha ido me ha ido muy bien es una carrera que que se ha adaptado a mi estilo de vida porque sigo vendiendo sigo haciéndolo y mis principales clientes son mis colegas o sea mis amigos del TEC mis relaciones yo creo que eso es lo que más te da una escuela el tipo de relaciones y conexiones que tengas con la gente y que aprendas también a a tolerar a los payasos este ni reyes y a los este o sea yo me acuerdo que en el ciudad o sea había de todo o sea los decados los los que los barquetos los payasos los o sea y todo el mundo al final de cuentas se está estudiando en la biblioteca porque tiene que pasar el examen y todos somos iguales ¿no? y eso eso me gusta me gustó mucho y en el deporte también o sea el el ver como personas que que lo tienen todo pero que no tienen sus mismas habilidades deportivas se admiran por el simple hecho de que pues seas una buena deportista o buena persona y y eso también este pues aprendes yo creo que ahí todos aprenden ¿no? claro oye y y y para para seguir hablando un poquito del tech cuéntanos de tú ganaste el borrego de oro ¿verdad? alguna vez ¿qué significó para ti eso? hay algo bien bonito ¿no? porque pues es como la máxima distinción a un alumno por su carrera extraacadémica ¿no? y pues yo me lo gané porque aparte entras a una terna y pues hay varios nominados y un solo ganador y en esta ciudad pues me tocó ganar y es algo hasta curricular o sea lo puedes poner en tu currículum y cuando tú vas a una entrevista pues es importante y la verdad es que sentí muy bonito en esa en esa época estaba saliendo de una enfermedad medio rara pero ¿estabas saliendo de qué perdón? de una enfermedad medio rara pero este tuvo muy padre la ceremonia aparte este compites con gente que pues durante toda tu carrera este también tuvo muchos muchos éxitos porque entran los de porras fútbol americano fútbol y hasta de arte sus ganadas así como eres la mejor y aparte te dan como es un premio a tu esfuerzo porque no es lo mismo ser solo un estudiante a ser un estudiante deportista y de alto rendimiento porque créeme que no o sea si los que son estudiantes solamente piensan que no les da tiempo de hacer nada no puedes faltar entrenar tienes que hacer tarea y estudiar con el cansancio y a veces no puedes hacer el examen con todos tus compañeros y te tienes que adelantar o después y no puedes hacer trabajo en equipo a veces lo tienes que hacer sola y a veces tienes que estar pidiéndole a tus amigos que te ayuden o me pasaba que en ese entonces no había internet yo no tenía computadora y tenía que estar en mi tiempo de descanso entre entrenamiento y juegos tenía que estar viendo cómo hacerle para mandar mi parte del trabajo entonces sí yo creo que sí te ayuda mucho creces como persona hasta en trabajo se nota cuando alguien es deportista y es líder este yo me he dado mucho cuenta en cursos de agente de seguro que aunque yo no sabía nada de agente y había gente que llevaba años como agente este eso que te del deporte de tomar la batuta y decir vamos a hacerlo y la hacemos así y este esa resolución de problemas en segundos y no tener miedo la concentración o sea a mí me dijo una chava ahí me acuerdo mucho en los cursos de que es impresionante cómo cambias te concentras lo haces y no hay quien te saque de esa concentración ¿por qué? porque es como un objetivo y ya no importa nada y lo tienes que hacer ¿no? y y sí o sea creo que tenemos una personalidad diferente y eso te lo da el deporte y lo aprendes en toda tu vida gracias gracias por compartir Martita para mí es importante preguntarte eso y ahora voy a pasar ya unas preguntas que aquí anoté desde hace unos días ¿cuál dirías tú que fue tu mejor competencia o el juego que más recuerdas que hayas sufrido o que que hayas saboreado más la victoria bueno esa vez que gané con mi equipo del TEC me jugué en el C esa final esa que me la finé y ganamos así como como películas colegial de Estados Unidos esa vez y y y creo que o sea muy actual bueno la final de La Paz que ganamos pero los los juegos de Chetomal del 2018 el pase a creo que fue el pase a las a los cuartos de final ese juego así no padrísimo pero ¿por qué lo dirías más ese Chetomal por el nivel del adversario o por el ambiente por la afición por la gente que estaba con ustedes yo creo que por la la energía que teníamos Aire y yo en ese momento de que juntas éramos invencibles y de que todo nos salió y de que no nos importaba nada en el mundo en ese momento nada más ganar y yo confiaba plenamente en Zaira ella confiaba plenamente en yo confiaba en mí en hacer cada punto y en 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 arriesgarlo todo y yo creo que por eso o sea en esa energía que sientes que te sientes invencible que también la sentí en Polonia con con Diana contra Polonia en el estadio así que íbamos perdiendo como 19 12 creo y sacamos ese set y al otro set les dimos una paliza este eso lo sentí con Zaira en Chetumal y no sé eso yo creo que el que te sientas así invencible el que juegues sin sin importar nada y que todo te sale super oye y cuál dirías tú que es la jugadora más complicada la que has enfrentado tanto en sala como en playa o sea quién dices híjole cómo es algo trabajo ya sea recibirle o atacar o bloquearle quién crees que ha sido en los dos tanto sala como playa miren miren sala yo me acuerdo que así a nadie le tenía miedo pero una vez fue contra Ana Mercado te acuerdas de Ana Mercado sí cómo no no hombre ella le pegaba super duro super fuerte o sea fue contra ella cuando acabo de entrar al TEC y ella estaba en la UR y así se saque saltando super fuerte yo creo que bueno me impresionó mucho y en sala internacional este yo creo que esta de Tania de la Cruz la dominicana la dominicana ella o sea su saque saltando y aparte cómo salta y parece que ya va a pegar y para él no pega y después saca el latigo y le pega ella me gusta mucho como juega aparte de amigas Sheila también Sheila jugué contra Sheila la de Brasil Sheila Castro que dijo ya dijo que va a regresar no hombre y la Jacqueline según que quiere jugar playa pero sí la Sheila me tocó contra ella y bueno aparte la vi en una olimpiada contra China donde iba 24-20 le sacaron todo a ella le echaron todas las bolas a ella y ganó el juego ella mis respetos en boli de playa que he jugado contra ella yo creo que no sé kerry fíjate que nunca he jugado contra ella no es un súper fan y quiero jugar contra ella pero nunca se me ha dado y contra aquí este es que ha habido unas que por ejemplo esta Heather ella yo jugué con ella desde el 2008 creo cuando estaba gordita igual la Brandy jugué contra ella con Bibi y le ganábamos cuando ella iba empezando yo creo que Sara Pavan actual campeón actual actual campeona mundial con Melissa en una paredes sí porque a Melissa o sea le he ganado cuando jugaba con esta pishke pero Sara o sea es jugar contra una Bibi grandota ¿verdad? zurda y que no saben para dónde le va a pegar entonces contra ella me ha tocado jugar en sala y en playa y en sala igual era siempre hacia la mayor cantidad de puntos posible y en playa también está es muy difícil o sea a veces comete errores normales de playa y se le complica con el aire o con canchas muy bofas pero cuando está en su juego o sea ni de segundos en bloqueos es es muy buena o sea es muy difícil siento que que a las otras o sea la humana o sea a Melissa la puedes controlar pero a ella no o sea a ella no la puedes controlar está muy alta muy alta demasiado alta no creo si pues Martita no sé algo más que nos quieras compartir es que ha sido un gusto platicar contigo mucha gente si algún comentario no leímos pues una disculpa pero pasa muy rápido a veces me encantó platicar contigo ya nos conocíamos un poco pero no tan a profundidad muchas gracias por la confianza y la apertura y pues no sé algo más que nos quieras compartir algún mensaje para la gente que nos está viendo pues muchas gracias por conectarse gracias a ustedes pues me dan muchas ganas de seguir jugando y seguir poniendo el nombre de México en alto la verdad es que me encanta ir a todos los eventos de niños donde te preguntan te piden fotos te dicen oye quiero llegar a ser como tú cómo le haces cómo no te ponen nerviosa cosas cosas así me encanta mucho gracias a ti por la invitación la verdad es que siempre es bonito compartir tus experiencias para que las otras personas se motiven y sepan que lo pueden hacer porque pues así igual yo yo veía a Iván jugar a Vivi a Hilda y ahora ser parte de gente que inspira pues siempre es pues es un orgullo ¿no? y y nada este gracias por por escuchar mis historias no es que mejor que mejor escucharlas de quien las vivió ¿no? en carne propia sí 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 muchas gracias a todos los que nos apoyan nos siguen están al pendiente de nosotros porque este a veces se ve fácil o a veces se dice que es ay este la pasas jugando pero pues no y ustedes son los que nos motivan y también bueno saludos a mi bueno ya les mandé saludos a todos pero quiero mucho a toda mi familia y a mi novio que está aquí al lado nos vuelve a mandar mensaje a tu hermano excelente entrevista Martita es una campeona dentro y fuera de la cancha un excelente ejemplo a seguir para todas las niñas del país muchas gracias hermano sabes que te quiero mucho no y con lo que acabas de decir de tu carrera de estudiante deportista de policía de rendimiento pues también es un claro ejemplo de que de que si se puede no que va a ser difícil y que este pues siempre vendrá la recompensa no este tu título de de licenciatura tu título de maestría borrego de oro y de repente y a la par estar hablando de campeonatos nacionales de universidades de world tours de no etcétera este eh insisto a veces se escucha fácil a veces decimos híjole ¿por qué no hizo Marta esto? debió haber hecho esto era más fácil pero solo quien lo vive es quien quien puede expresarlo en palabras como tú lo has hecho y la verdad es que te agradezco mucho la apertura otra vez igual que con toda la gente que he contactado desde el primer minuto tú me dijiste que encantada de hacerlo le pusimos fecha hicimos ahí una prueba de conexión yo te agradezco mucho tu 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 disposición yo te conozco te decía desde que tenías ocho años o menos a lo mejor por tus tíos pero este pues ha sido un referente del voleibol y voleibol de playa durante ya mucho tiempo y y todos queremos todos queremos eh verte en Colima yo espero estar por ahí todos queremos festejar el pase del equipo mexicano femenil a Juegos Olímpicos y el que en tu caso se te cumple ese sueño yo creo que creo que creo que nos dará mucho gusto a todos verlo y creo que también a ti te dará mucho gusto ver toda la gente que va a estar ahí apoyándote para conseguir ese sueño olímpico como fue el sueño pues de mucha gente de Chava de Joel de Viviana de Mayra este el último de Juan y de Lombardo digo si se llamaba algún nombre perdón pero pero será será padrísimo estar en ese evento que aparte va a ser en México ¿no? este este y hay hay algo de meses para ahorrar para estar ahí y ahí vamos a estar Martita según nos dará mucho gusto ver que clasificas a Tokio sí gracias y también quería decir que que parte muy importante de pues de mi éxito y de mi vida ha sido mis toda mi familia mis papás siempre mi mamá me ha enseñado a que nada es imposible te lo juro que yo le puedo decir yo estando en Mazatlán mamá necesito que llegues en la noche en Mazatlán ella vuela no sé cómo le hace y llega a México a Mazatlán y Juanito siempre me ha apoyado él me siento que él me da mucha fuerza de pues no sé de ser hermana grande y que todo lo puedo hacer y que lo tengo y que lo tengo que hacer para ser un buen ejemplo de él y también mi papá o sea mi papá siento que que confía en mí que sabe que que todo lo puedo hacer me siento súper poderosa entonces y bueno también todas mis tías mis tíos mis abuelitos mi abuelita ahora ya desde el cielo este siempre me han apoyado muy bien hoy este pues le le mandamos un saludo también desde aquí a Viviana nos subió un video ahí en días recientes deseamos que se mejore ojalá algún día pueda acompañarnos aquí pero lo más importante es que se mejore que esté bien para que siga aportando al voleibol de Playa de México y si si le mando muchos saludos y ya vi que está echando ahí el el boli en su cuarto oye cuéntanos de esa playa que traes puestas está padre ay bueno es que aquí en la Ciudad de México no tengo tanta ropa no si tengo pero esta es de los Panamericanos del 2015 en Toronto que jugué con Vivi allá este las uso porque ahorita me toca hacer Insanity y ya voy a sudar un ratito pero este sí es de es de mis favoritas que siempre me quedo con mis favoritas y esta es una de ellas oye Martita te acuerdas que al inicio de la plática te dije que que tenías algo para rifar alguna pregunta ahí medio rara que no sea muy pública la información y la primera persona que la conteste se la lleva que que rifamos ay no sé que quieren un top o una playera bueno o sea un top de juego o una playera de de uniforme ¿no te refieres? sí bueno de uniforme de sala no de uniforme de pues como la que como esta sí 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 pues si quieren una de estas para que sea niño niña igual y no hombre grande pero la vas a autografiar por supuesto ¿no? claro 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 que sí bueno este que que pregunta de alguna información que a lo mejor no hayas dicho durante la entrevista que sepas que o como tú quieras como tú quieras no sé del boli del personal de no yo digo que del boli ¿no? podría ser no sé este pues un aproximado ni yo sé de no bueno de cuántas cuántas medallas de los turnos seca tienes ¿no? oh esa es buena de hecho me acabo de enterar ah sí el año pasado cuántas tenía sí esa es buena esa es buena ¿no? cómo ves este damos un rango yo ya sé el número me lo dijiste ayer damos un rango de más menos cinco ¿te parece? va ¿no? este la primera persona que nos conteste aquí en los comentarios se la lleva tú y yo ya sabemos el número va sí ¿vale? sí 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 oye dime no 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 nada oye aquí al lado me dicen que 12 no no dile que no que ya perdiste oportunidad ya perdiste tu oportunidad no te queda aparte oye te manda aquí saludos Graciela Jiménez Rubio supongo que debe ser pariente sí es mi tía Chela saludos Ailín y tía Toño a todas mis tías tengo muchas tías sí pero pues mi mamá en total son 13 mujeres y un hombre mi mamá es la 11 y mi y mi papá es el mayor de 6 hermanos entonces imagínate también tengo muchas primas primas primos sobrinos hijos ah no hijos todavía no han de ser unas fiestotas de fin de año ¿no? y de navidad bueno que ya hay muchos regados por todos lados pero pero voy a Cancún y tengo tres primos con sobrinos voy a a otros lados y así me encuentro familia de todos lados ok José Ramos ya mandó una una respuesta este lo más que lo tengo en mi feed y lo tengo en el feed de aquí de de Plus Volleyball pero ese número no es oye dice Laura Michelle Santos saludos desde Pensilvania oh saludos es la prima de mi novio saludos a hasta allá Miami a todos por allá que los conocí el sábado por Zoom así apenas sí este pues ¿qué crees? tenemos ganador ¿quién? Salvador Sánchez Meraz que yo Ken lo conozco no sé si siga trabajando en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México pero nos hemos visto ahí en los preolímpicos en ligas mundiales él mandó un número que es 35 ¡no! ¿no? a ver mándame por chat el número tú ayer me diste un número a ver no según yo te lo di sí a ver bueno según yo espérate 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 sí ¿no? te contesté ajá y dijimos que más menos 5 ¡ah! bueno sí yo pensé que iba a ser exacto ¡ah! no pues está bien está bien ganó 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 ¿cómo ves? ganó sí vive aquí en el DF entonces ahí luego nos vamos de acuerdo con él muy bien es son 39 medallas o sea me enteré el año pasado en Bonaire porque sacaron un artículo en la no pero creo que era para Boca Chica después de Bonaire que sacaron un artículo en la Norseca que iba a ser mi medalla número 40 y yo ni sabía cuántos cuántas tenía y ya ahí supe o sea entre oro plata y bronce bueno Salvador Sánchez contestó 35 en mi feed ahí lo pueden ver al rato subo una prueba pero este es el que más se acerca ¿no? de 39 a 35 porque darle a qué número exacto nos van a dar las 11 de la noche y tienes que ir a ver perdón perdón sí pero muchas gracias ok y también este quería darle las gracias al estado de de México que fue el que me adoptó porque después del IMSS que estuve mucho tiempo sin asociación como no sé como desde el 2012 creo hasta el año pasado me adoptó el estado de México que bueno yo crecí siempre en el estado de México me adoptó y pues soy parte de del del estado mexiquense eso sí que hace perdón hace rato puso un comentario Juan Galavís sí saludos pero sí te mando un saludo y le mando saludos de regreso bueno Martita pues yo te agradezco muchísimo el tiempo la disposición y el detalle de tus comentarios la gente muy contenta con con lo que escuchó eso nuevamente te mando un abrazo y espero que nos veamos pronto espero que nos saludemos espero que nos veamos todos en el boli lo más pronto posible oye bueno esto es un este es un aviso oficial para Nico mi sobrino que está en Cancún él ya se ganó su playera sin participar ah bueno y su balón de Molten patrocinador oficial mío le voy a regalar un balón Molten también ahora que vaya a Cancún autografiado por supuesto autografiado claro que sí se lo das ahora que vaya a apoyarte a Chetumal y ahí se lo das sí no es que Nico fue a vive en Cancún y fue a Chetumal a verme el primer año y ya en Cancún ya tenía así hasta sus pósters sus pancartas pero imagínate jugaba a fút y ahora ya es bolibolista de corazón qué bueno el fútbol es el deporte más primitivo que hay qué bueno que jugó al volei ¿no? pero bueno igual y tal vez iba a ganar millones por futbolista pero ahora va a ser bolibolista entonces dice Mariana Sousa que debe ser también tu cuñada yo quiero playera y balón ella también quiere no a ti nada más te toca playera pero tienes que regresar de Querétaro ya dice Luis Salaña dice cuando eras pequeña te gustaba el volei soy Tami ay Tami es también mi sobrina también una playera para Tami bueno a ella le tocó toalla bueno también toalla dry mi patrocinador también dice Mariana Sousa la verdad si es un ejemplo a seguir deportista profesionista que todo se puede en esta vida que si se puede combinar deporte y carrera y llegar a ser grande como ella soy tu fan cuñada gracias finista ya te ganaste tu playera dice Ofe Morán super bien son muchas medallas felicidades las de la Norseca las 39 ni yo sabía pues que llevo jugando desde hace 40 años muy bien muchas gracias nuevamente te mando un abrazo saludos a la familia a cuidarse y nos estamos viendo sí síganse cuidando no salgan de sus casas porque hoy fui al súper bueno con tapabocas y todo para que mamá no saliera pero hay mucha gente fuera inconsciente y no por favor quédense en su casa ya viste del que decretó fase 3 entiendo sí por favor y cuiden a sus abuelitos y a sus papás por favor bueno Martita muchas gracias por todo adiós vamos en contacto gracias gracias por escucharme a todos besos los quiero bye adiós bye